¡Bienvenidos! ¡Esto es el ring de Free Fire! ¡El robo y pata ya! ¡Llega Iron Star y Lady Shabby! ¡En contra de dos maravillosos llamados Tigre, Dorado y Pregnado y Breeze! ¡No! ¡Pero qué pico de la patada! ¡Las mujeres que matan! ¡Ahora está Iron Star! ¡Cuidado! ¡Y lo manda! ¡Libertos por el cívico! ¡Así es como contraataca, pero frenada por la reina del ring! ¡Cuidado Lady Shabby! ¡Las tienen tijeras! ¡Y la parte en voz de la mitad del estado ilátero! ¡Pero cuidado! ¡¿Qué está pasando?! ¡Las barcas! ¡Las barcas son de regreso! ¡No puede ser! ¡El hilo lo más grande de la lucha libre! ¡Las barcas son de regreso contra Tigre, Dorado y Peña de Rita! ¡Acaba con ellos! ¿Eh? ¡Vamos! 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 Alemania 30, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 En un franco camino hacia el ascenso y a ser reconocidos dentro de todo el planeta luchístico, esta es la llegada de los hermanos Lee. En el exodrilátero, Dragón Lee, acompañado por su hermano, DRA-Lístico. Un hombre que ha crecido, una bestia, un luchador que destroza y no toma prisioneros. La llegada de un gladiador con el corazón 100% mercenario, con ese paso avasallador que lo ha convertido en uno de los luchadores mexicanos más completos en el orbe. La llegada de un gladiador dominante, mitad hombre, mitad bestia, es el minotauro mercenario de la lucha libre, campeón latinoamericano triple A, TAURUS. Todo el mundo recuerda su regreso allá en el 2018 cuando vino a ayudar a Fabia Pacha a retener el título de reina de reinas contra Ashley. Pero ella está en la mejor compañía posible para conseguir la victoria. Una gran estrella de los mejores a nivel mundial. Y que quede claro que a partir de hoy viene a ser el mejor mexicano en todo lo que hace. El mejor luchador que puede existir en toda la tierra. Esta es la llegada de un hombre que ha tenido en sus manos la triple corona de triple A. Y llegando hasta esta triple manía. Para toda la gente que lo ha reconocido como uno de los mejores luchadores en Estados Unidos. A todos los luchadores mexicanos le va a demostrar que puede hacer todo mejor que ellos. ¡Con ustedes, Johnny Caballero! Señoras y señores, en este triangular de parejas lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Como referee para esta contienda, ¡El Hijo del Tirantes! Y la hazaña de Johnny Caballero, pues, es grandiosa campeón en tres diferentes categorías a la misma vez. Un hombre que sabe de capoíra, de tres marciales, de jiu-jitsu, de parkour, de parkour y de gimnasia. Y todo eso lo aplica en su estilo. Y quizás el triunfo más grande fue robarle el corazón a la güera loca. Bueno, hay que probar. Mientras tanto, un manjar de manjares. Tres grandes parejas. Estilos increíbles. Rapidez. Elegancia. Profesionalismo. Como parte de este gran evento, el capítulo uno de Triple Manía 30. Desde Monterrey para todo el planeta Tierra. Guillén Cabrera y Sabinovich y Móneste Aparte en español. Nadie lo hace mejor. ¡Oh, Tanyana! Qué manera de iniciar con este enfrentamiento. Dentro del ring, está listo Dragon Lee para enfrentar a Laredo Kid, para enfrentar a Taurus. Triangular de parejas, el que tenemos a continuación. Y quiero destacar los tirantes, el hijo del tirante. Soy en color dorado, celebrando. ¡Oh, ya también afuera! Yoni Caballero, ya les echó agua. Este vaquerito como que está cayendo a bordo. Dragon Lee, alcarístico. 24 triple manías que lleva el hijo del tirante. Esa es la historia que nació el 30 de abril. Si me hablas un poquito más de tu amiguito, el hijo del tirante, vas a narrar mejor allá abajo. Por lo menos en esta lucha no lo amistaré. Mientras tanto, también lo amistaré. Patada de la Filomena, una gran dinastía representada en esta familia. Las patadas de Laredo Kid le dicen, yo vengo con todo también. Y ahora el ingreso de Jack Carwell, también por el otro lado de Yoni Caballero y también de Dralístico. El enfrentamiento entre estos tres gladiadores y así de esta manera es como se levanta con ese candado. ¡Qué manera de llevar a Dralístico sobre la lona! Candado volador, brinca la tablita. Carwell, y hablando de Carwell, ahí está la estrellita. ¡Nadie en casa! Ya sabes que en la escuela se la pasaba haciendo eso, por eso le pusieron ese nombre de Carwell. ¡Vámonos! ¡Semi-carrusel con pinzas! Y hacia afuera del cuadrilátero, afuera del hexadrilátero, están enviando a Dralístico. Ahora el ingreso es por parte de Yoni Caballero. Dicen, tú puedes, yo puedo también. Hablando de atletas, aquí usted puede buscar y los encuentra rápidamente en estas tres parejas. Sí. Mucha velocidad, muchos ataques aéreos, buena combinación de diferentes estilos y mucho poder. ¡Todo! En este combate. Hacia atrás, impulsa bien. Va a la tercera cuerda. Viene ahí Yoni Caballero, resbala un poco, le dice, calma. Controlo los aires también. Todo estaba fríamente calculado. Exactamente iba a decir yo eso. Fríamente calculado. Se le quita el rival. Ahí está, hablando de los estilos que domina. Cómo se mueve, cómo combina los estilos que conoce, incluyendo el camfú también. Y luego como el estuche. Oye, pero ahora por la espalda, ahí está el ingreso de la arena. Ahí está el intercambio de golpes, poniéndose las cosas serias entre estos dos gladiadores. Viene, golpe abajo, la boca del estómago. Yoni Caballero dominando, el candado en el centro, entra Tauros. ¡Peligro, peligro! Y ahora todo lo alto y la manera como está regresando Jack Carville apoyando a su compañero. Lo rescató a tiempo. La sorpresa de este gladiador que ha llegado ahí en el apoyo. Y para afuera se va Tauros. Y para afuera también emeando a Yoni Caballero. Limpiaron la casa. Señala Victoria Carville, Laredo Kidd. Muy temprano en mi opinión. Buscando distancia. ¡Aguas! Allá va, pero antes los que aparecen son los hermanos Lee. Y para afuera del encordado. Ahí metiéndose con Carville y también con Laredo. Cambiando metralla. Y sigue el ataque, pero intervienen ahora Tauros y Choni Caballero. El ring les quedó pequeño. Patrullan en la zona de ringside. Patadas, golpes. Ahora cuidado porque están los seis gladiadores afuera. La cuinta que ha comenzado el hijo del tirante. Doble superpatada. De los últimos días también en la cornada. Y el golpe de Yoni Caballero. Y entre los dos se quieren encargar del Laredo. Porque con Tauros no solamente cabezazo, sino la doble cornada también. Cuidado con los cuernos. ¿Ah? No, tío, no no está. Ah, bueno. Mientras tanto, el enganche. ¡Oh! ¡Cruza los aires! ¡Qué combinación! Patada con su plaza. Mira, estrella focaz con planta encima dominando. Viene el enganche. Uno, dos, uno. ¡Por poquito! ¡Listo! Antes el ingreso de los hermanos Ni para romper ese contacto. Y ya mandando hacia afuera Yoni Caballero. Y quedándose arriba. Dralístico en contra de Tauros. Y ahora. Viene el bloqueo. La fuerza de Tauros. El combate. Mira esto. Como una pirámide. Sí. Y nos vamos. O te vas, o te vas. Le dijo Tauros. Y ahí está el contacto. Y ahora bien, utilizando primero la patada de la Filomena. Después la combinación. ¡Qué patada le ha dejado a Tauros para que visite la lona! Directo a la nuca. Y viene con más. Pero recibe catapulta. Bloquea. Patada en su guira. Allá arriba. Va con todo. El enganche. Pinzas invertidas. Y a volar, se ha dicho Tauros. ¿De qué manera está consiguiendo Dralístico? Y ahora buscando por el otro lado. ¡Para la manera! En la que también vuelve uno de los gladiadores más completos como lo es Laredo Kidd. Y aquí en AAA hemos visto el crecimiento de Laredo Kidd. Cómo fue creciendo. Cómo fue adaptándose a diferentes estilos. Y a los viajes internacionales. La diversidad de la vida. Y ahora está hecha una gran estrella. El actual campeón mundial crucero de AAA. Y ahí está el impulso sobre las cuerdas. Dralístico con ese impacto. ¡Qué patada! Han metido en el rostro. Y se le va bien alto. ¡Cruza los aires! ¡Qué rápido! Lo hace lucir fácil. ¡Wow! Señora Victoria. O sea, dueña del territorio. ¡Laredo Kidd! Aparece Johnny Caballero. Una vez que vimos anunciar esta lucha, sabíamos que había garantía de calidad. Y ahora, tomando de esta manera Johnny Caballero, que fortaleza para ponerlo sobre su hombro. Y ahí está el castigo. El hombre que quiere señalar que en la lucha libre todo lo puede hacer mejor. El contacto para mandarlo directo sobre la lona Laredo. Crucifijo. Semibombazo. Pero no buscó el toque de espaldas. Creo que fue un error de Johnny Caballero. Carwheel paga caro. Viene. ¡La patada, Filomena! ¡Busca distancia! A los rubios que venía por ahí, Carwheel, se protege. Carwheel desea afuera, patada, llena la nuca de Johnny Caballero. Arremete y falla, patada otra vez para él. A los pectorales, congeló el movimiento. ¡Mira esto! Este chamaco se le trae. ¡Qué barredora doble! Se convierte en una bandera humana. Luego la tercera, cuarta. ¡Tiro el codazo, Biónico! ¡Qué altura la que está consiguiendo Carwheel! Pero también al acecho, las patadas de Dragon Lee. Directa sobre el rostro, como lo dejan en malas condiciones. Y celebra su estilo. Un hombre que dominó también en Japón, en los Estados Unidos. Y por supuesto, ha tenido lo suyo en su tierra, México. Y hay un nuevo comienzo para esta facción. ¡Carwheel, la tercera cuerda! Llegó de un solo impulso. ¡Cantado invertido! Y ahora el que logra invertir es Dragon Lee. Lo pone sobre el hombro, buscando terminar con su rival. Directamente sobre los hombros. ¡Y ahora qué quebradora le ha dejado aquí a Carwheel! ¡Y esa es la nuca, compadre! Sí, la rodillera lo quipa toda la hora en el pecho. Lo va a cubrir. Ya lo tiene controladito, pero ahí viene Tauros. Por si acaso, por si las moscas estaban ahí. Tauros, impulsado al esquinero. Viene Dragon Lee con todo. ¡Recibe el castigo! ¡Testo sacada! Lo mandaron directo y ahora... ¡Cruz y fijo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cortesía de Tauros! Con una potencia sin igual. ¡Qué rapidez la de Tauros! ¡Y miren esto! ¡Zambullida lagunera! Y le sacó el aire. ¡Apray a Carly, señala victoria, Tauros! No puede acelerar tan rápido. Sin embargo, se quita rápidamente el castigo de encima. Viene Tralístico. Viene con todo. ¡Cuidado! ¡Los hermanos enganchan a su rival! ¡Candado invertido con semifuente! ¡Las patadas al frente! ¡Doble tortura! Los hermanos Lee que están en control arriba del exadrilátero. Y ahora las patadas que le han dejado ya a Carly. ¡Dispara! ¡Sobre la soga! ¡Y ahora lo enúde! ¡La dos contra uno! ¡Derribada! ¡Y está lo peligroso y el conocimiento y lo que tienen los hermanos Lee! La velocidad, la mezcla de la lucha aérea. Aún para un hombre rápido como Carly. Sí. No sabía si iba o venía. Demasiado peligrosos los hermanos Lee. ¡Y hay más! ¡Lo están anunciando! Y parece que lo pueden conseguir y para allá van. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Dragalístico y Dragolí! ¡Para la caña! ¡Para la caña! ¡Para la caña! ¡Pum! 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 ¡Para la caña del doble! ¡Explosión! ¡En el Palacio de los Sultanes! ¡Desde donde estamos en movimiento, Carlos! ¡Cómo se ven sincronizados los hermanos Lee para salir por encima de la tercera cuerda! ¡Desde Monterrey para todo el planeta Tierra! ¡Gózatelo! ¡Sorprenden a Laredo Kid con tremenda patada! ¡Lo mandan a las hogas! ¡Pasa por encima del rival que arremetía! ¡Falla Johnny Caballero patada para él! ¡Se entera sobre Caballero! ¡Ahí está Laredo Kid buscando distancias! ¡Garito al cielo! ¡Qué tornillo! ¡Qué maniobra increíble! ¡Bonito! ¡Impresionante lo que hace Laredo Kid! ¡Pero aquí está Johnny Caballero! ¡Y el movimiento también! ¡Mostrando qué puede hacer esos tornillos! ¡Y qué manera de girar en el aire para caer sobre sus rivales! ¡Los cuerpos dan testimonio de dos severos tornillos! ¡Que pasaron como tornado! ¡Un huracán derribando todo! ¡Todo en su camino! ¡Preparando el torneo! ¡Caballero! ¡Se arrastra! ¡Buscando la victoria! ¡El toque les bala sobre el Laredo! ¡Dos! 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 ¡Cómo! ¿Qué significaría una victoria de Johnny Caballero sobre el Laredo Kid? Si tú ganas un evento como este con tanta magnitud de estrella, no importa la lucha que sea, te está viendo el mundo entero, promotores, creativos, fanáticos, ¡esta es una fiesta mundial! ¡Miren esto! ¡Semi-prime! Sobre la lona y ahora el Laredo Kid, el que está en control de las acciones, sale Caballero, pero ahora el que está de regreso está... Atapulta de bandera, se protege en la Oro. Frena a la redo y viene compactada el Águila del Río Bravo. ¡Eso sí que duele! ¡Y ahora se la rifan! ¡Miren el espacio! ¡Ambos buscando lastimar al otro! ¡No levanta! ¡Qué fortaleza! ¡Oh! ¡Peligro! 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 ¡Lo enterró! ¡Lo enterró de cabeza! No sé cómo le va a hacer para recuperarse de eso el Laredo Kid. ¡Peligroso! ¡Y ahora lo toma en todo lo alto! ¡Ahí es la fortaleza que tiene con esa desducadora Dragon Lee para dejarlo en la lona tratando de alejarse! Pero ahora el regreso es de Jack Cartwheel. ¡Cómo lo envía sobre la lona con esa cochinilla! ¡Y ahora estrella fugaz de Jack Cartwheel! ¡No logró el efecto completo! ¡Se lastima un poco el hombro Cartwheel! ¡Mal ataque! ¡Viene! ¡Oh! ¡La destructora directa sobre el propio Cartwheel! ¡Wow! ¡Sin aire Cartwheel! ¡Lastimado! ¡Y el regreso de Laredo Kid! ¡Y los luchadores que han quedado dentro y fuera en la lona! ¡Y tiene que comenzar la cuenta de protección! ¡Entrega completa! ¡Tres parejas entraron a buscar la victoria! ¡Y lo están dejando todo aquí en Triple Manía 30! ¡Estamos viendo cuerpos por todas partes! ¡Cien se está recuperando por allá Taurus! ¡El señor Cartwheel todavía está viendo estrellitas! ¡Y los hermanos de aquí ahora haciendo las suyas! ¡Arrolladora! ¡La madera de aplicar el suplex alemán! ¡Y luego invertido! ¡Descocanora! ¡Que Scorpión acaba de recibir Taurus! ¡Iba para afuera del encordado! ¡Y ahora mucho cuidado porque ya está Dragon Lee esperando que se levante su rival! ¡Va por encima de la tercera Ketty! ¡Impresionante la manera de lanzarse hacia afuera del encordado! ¡Cómo atrapa Taurus! ¡Y jugando! ¡Ahí no hay protección! ¡Es puro suelo! ¡Y Cartwheel viene también! ¡Y allá va! ¡Sas que pesa! ¡Pero qué altura la que ha conseguido! ¡Hasta dónde llegó con ese contacto! ¡Vaya vuelo! ¡El que ha logrado ya Cartwheel! ¡Miren esto! ¡Increíble! Estrella Fugás y allí acaba de criminal... ...creo que es a su propio compañero, pero hizo daño entre un par de rivales... ...y llegó hasta su hermano en ese contacto y arriba Johnny Caballero y Laredo Kidd! ¡Es la pasión! ¡Es la emoción! ¡Es el drama! ¡Es la acción! ¡De Triple A Worldwide! ¡30 años de historia! ¡Gózatelo! ¡Y ahora ahí está el hijo del tirante! ¡¿En quién se tiene que meter? ¡Oh! ¡Le dispararon al árbitro! ¡Y ahora también con la propia pistola están impactando a Johnny Caballero! ¡Qué patada se altera! ¡Supra patada! ¡Falta! ¡Foul! ¡Foul! ¡En realidad! ¡Aquitito! ¡Y no hay manera de que se salve! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Sorprendió Johnny Caballero! ¡Y junto con Taurus! ¡Se está llevando la victoria hoy de aquí en Triple Manía 30! ¡Es fuerza particular a Johnny Caballero para conseguir el triunfo a la pose, amigos! ¡Un foul! ¡Que no lo vio! ¡Y le da la victoria para Sauron y Johnny Caballero! ¡Qué triunfo el que están teniendo estos hombres, los hermanos! ¡Ni no lo pueden creer! ¡Ahora con esa pistola de agua! ¡El niño dorado! ¡Que cayó sobre los ojos del tirante! ¡Del hijo del tirante! ¡Y luego la manea como sorprende! ¡Golpea con ella! ¡Y se lleva después de la falta! ¡La victoria Johnny Caballero! ¡Pero una victoria que no ha sido limpia! ¡Una lucha que tuvo de todo! ¡Pero jamás se imaginaron! ¡Ninguna de las tres parejas iba a terminar con un foul! ¡Y un árbitro enseguecido que no vio lo que pasó! ¡Pero por lo menos en esa oportunidad sí se puede decir que no hubo trampa por parte del átrico! ¡Una vez en su vida! ¡No, pero la trampa fue de Johnny Caballero! ¡Una vez en su vida que la trampa no fue comandada por él! ¡Hoy es el día de la redención del hijo del tirante en esta triplemanía 30! ¡No ha pensado que tienes una carrera política por ahí tú! ¡Que la verdad es que te la inventas en el aire! ¡Qué contienda la que hemos tenido! ¡Ahí está Dralísico! ¡Ahí está Dragon League! ¡Después de lo que ha sido este resultado! ¡Ahora! ¡No sé qué es lo que vaya a venir! ¡Pero yo creo que en la mira debe de tener Johnny Caballero! ¡Al propio Laredo Kid! ¡A pesar de que este hombre también ha exigido una oportunidad por el campeonato de peso crucero triple A como no es Dragon League! ¡Una grandiosa noche de fiesta celebrando 30 años de triple A! ¡Y los hermanos 3 están regresando, Rey y familia! ¡Esto es triple manía, parte de la acción! ¡Miren ustedes! ¡Wow! ¡Venía con todo Johnny Caballero! ¡Y luego esta combinación! ¡La patada y el suplex alemán entre Taurus y entre Johnny Caballero! ¡Miren ustedes el enganche! ¡Parecen seres humanos creados con velcro! ¡Esas tijeras y las patadas! ¡Cómo te defiendes de ese tipo de impactos! ¡Cuando ya quieres defenderte! ¡Ya vas rumbo a la lona! ¡Y miren ustedes como la nuca! ¡Impacta en esa quebradora! ¡Luchador o no! ¡Tu cuerpo no se diseñó para aguantar ese castigo! ¡Doble! ¡Y eso mira la rapidez de los hermanos Lee! ¡La zancadilla y luego el remate compactado! ¡Doble la cabeza! ¡Increíble lo que hacen cada uno de los gladiadores! ¡Y creo que Jack Cartwheel no desentonando el estar presente en una triple manía! ¡La primera aparición que tiene en triple manía! ¡Esa patada que noquea momentáneamente a Jack Cartwheel! ¡De todo como embotica! ¡Tornillo de lujo! ¡Ese fue el segundo que se maniobró en esos lances! ¡Dos giros en el aire lo que da el aredoquillo! ¡Increíble! ¡Miren esto! ¡Cartwheel! ¡Desafiando los aires! ¡Ese saco que es pesa! ¡Y qué altura! ¡Librando por mucho la tercera cuerda! ¡Y luego del foul! ¡El toque de espalda le puso número a su casa! ¡Tres! 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 ¡En una cuenta en donde, ojo, no tuvo nada que ver el hijo del tirante! ¡La victoria! ¡Se le está llevando Yoni Caballero junto con Taurus en este triangular de parejas en esta triple manía 30 capítulo 1! ¡Nenos! ¡Luego de tantos lances mortales! ¡Un sencillo paquetito y una trampa incluida se lleva la victoria! ¡Una noche emocionante! ¡Desde el Parque de los Sultanes! ¡Estamos listos! ¡Porque llegamos a un main event, a un estelar de pronóstico reservado! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! El 24 de abril de 1922, nació en Villa de García, Nuevo León, una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre, Blue Demon. El Demonio Azul consiguió grandes triunfos en su carrera profesional, pero quizá el más importante es la Máscara de Rayo de Jalisco en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey. Además de sus hazañas, el Manotas dejó una herencia, un legado que sólo una persona podría amar y preservar. ¡Blue Demon Jr., el hijo de la leyenda azul, se ha encargado de mantener el prestigio de la máscara y llevar su linaje a nivel internacional! Es el único mexicano que ha ganado el Campeonato de Peso Completo de la NWA. Ha luchado en Estados Unidos y en Reino Unido. Consiguió el Campeonato Nacional Atómico y el Campeonato Latinoamericano AAA. Ganó también las máscaras de Black Demon, Spectro Jr. y la cabellera de Dr. Wagner Jr. en la Triplemanía 27. Casi 33 años después de la lucha entre su padre y Rayo de Jalisco, Blue Demon Jr. defiende su máscara ante Rayo de Jalisco Jr. en la misma ciudad, en la Ruleta de la Muerte. Voy a dejar esta máscara con uñas y dientes. Quizá no hay un luchador tan representativo de la cultura mexicana como el Rayo de Jalisco Jr. Es heredero de Max Linares, pero a pesar de su legado de lucha, su padre no quería que fuera luchador. Debutó a escondidas y después de ingresar a la carrera de contaduría pública y con el apoyo de su tío, logró que le dieran el nombre y la máscara. En sus 46 años de carrera profesional, ha ganado 52 máscaras, entre las que destacan las de MS1, el egipcio y la de su acérrimo rival 100 caras. En una de las luchas más recordadas en la historia. Además, tiene 18 cabelleras ganadas, entre ellas la de Universo 2000. Consiguió también el Campeonato Nacional de Peso Completo, el Campeonato Nacional de Parejas, el Campeonato Nacional de Tercias y el Campeonato de Peso Semicompleto de la NWA. Le pidió a su padre que fuera el padrino de sus hijos. Por eso se refiere a él como su compadrito. Esta será la primera lucha de apuestas sin tener a su compadre en la esquina. Pero el mexicanísimo Rayo de Jalisco Jr. se declara listo para vengar a su dinastía contra la dinastía Demon en Monterrey. El Rayo de Jalisco Jr. nunca va a reivindicar ningún reto. Esta lucha yo la tomo como una revancha. Señoras y señores, en este encuentro dentro de la Ruleta de la Muerte será una lucha a ganar una caída sin descalificación. Referí para esta contienda, Viero el Internacional. Así, 33 años después del encuentro original entre sus padres, aquí, presente en Monterrey, tenemos este clásico que nos tiene en el bordo del asiento sin apenas haber comenzado todavía. Corrígeme, Guillén, si no fue aquí mismo, en Tierra Regia, donde regresó oficialmente a AAA Rayo de Jalisco. Así es, en este mismo estadio. Y esa historia en el lugar llamado el Cementerio de las Máscaras, la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, en donde sus padres, después de un duelo en el que tuvo Blue Demon Jr. en contra del matemático, subió el reto del Rayo de Jalisco. Y así es como se ha dado la historia dentro de esta batalla, en las luchas de apuestas. Y ahí está la manera en la que recibe el público. Obviamente en una semana en donde se cumplieron 100 años del nacimiento de Alejandro Muñoz, Blue Demon. Es que nuestra historia no nos permite ni siquiera escribirlo. Porque la historia misma de esta industria está nutrida por hombres y mujeres que lo han dejado todo en el ring. Y eso es lo que le da vida a una noche como esta. No solamente a los grandes que participan hoy, sino como ustedes nos dijeron, los padres de estos caballeros que abrieron esa puerta para que nos alimentemos de esta noche histórica. Hace 100 años y 6 días, exactamente el 24 de abril del año 1922, nació en Villa de García, Nuevo León, una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre a nivel mundial, Blue Demon. Y tiene que ser un momento muy especial para Blue Demon Jr. que está representando el legado de su padre aquí esta noche también. Obviamente estas dos figuras, tanto Rayo de Jalisco como Blue Demon, son parte primordial de la historia de la lucha libre. Y aquí está el enfrentamiento al centro de este exadrilátero. Ahí la manera en la que Blue Demon, tratando de medirse al centro del encordado, y ahí está la respuesta de la gente. Blue Demon Jr. ya ha tenido distintas luchas de apuestas. Ya veíamos en el recorrido la máscara de Black Demon que consiguió en AAA la cabellera del Dr. Wagner con el Rayo de Jalisco. Es la primera vez que está exponiendo su máscara en triple manía. Y ya sintió la pegada de un hombre que lo superó en estatura y en peso. Rayo de Jalisco Jr. buscando detener al hijo del manotas. Y ese nombre de raquetazo son por ese tipo de golpes que da el Rayo de Jalisco Jr. que ya le dejó marcado el pecho a Blue Demon Jr. y que ya también le quiere romper la máscara. Golpes de boxeador. Lo tiene en la esquina, no le permite. Escapatoria, lo suena. ¡Bonito! Y va a morderle la frente, tratando ya de hacerle daño a Blue Demon Jr. Va con todo. Patadas con las que está regresando. Y ahí está ya también la cachetada, las respuestas que está teniendo el Demorio Azul. Se había distraído un poquitito ahí Rayo de Jalisco Jr. Y ataca inmediatamente Blue Demon Jr. Enviándolo sobre la esquina y para allá va el ataque. Buen codazo que está consiguiendo Blue Demon Jr. y ahí sobre las cuerdas, tratando de lograr la asfixia sobre su rival. Este, marcado como uno de los eventos centrales por la historia que tienen estas dos máscaras. Y ya logró romperle la incógnita Blue Demon Jr. al Rayo. Rayo de Jalisco Jr. trató de hacerlo primero. Lo madrugó. El hijo del manotas. Recuerden. Esto es la ruleta de la muerte. Alanca al brazo, bofetada. A el Rayo de Jalisco Jr. y sigue planeando algo especial. Sale del ring ahora Blue Demon Jr. Se revisa la frente el Rayo de Jalisco y algo está tomando Demon. Ya fue por una charola. Cuando tú sales, como lo hace Blue Demon, no es para cualquier cosa. Con malas intenciones. Máscara rota en el Rayo de Jalisco Jr. Un Blue Demon que no se anda por las ramas. Oye, una cadena. ¿De dónde salió esa cadena con Blue Demon Jr.? Esa no fue la que se le cayó. ¡Ya agarró el martillo! Yo pensé que era la cadena que se le había caído a Hugo. ¡Wow! Eso era similar. Compadre, esa cadena puede dejar huellas en la cara, rostro. ¡Y miren esto! ¡Agua! ¡Agua, en serio! ¡Qué charolazo! ¡En la mera torre! El martillo que vimos en aquella lucha con el Dr. Wagner Jr. Eso fue en Ciudad de México, si no me equivoco. ¡En triple manía! Hace un par de triple manías. Y ahora esto se fue a lucha callejera. Y no es para menos. Están exponiendo su incógnita. Y lo que tú quieres es derrotar a tu rival. Sea por la manera limpia o como sea. Y ahí está, cadena en mano. ¡Miren esto! Triple manía 27, la última vez que consiguió una victoria en lucha de apuestas. Y ya le quiere abrir la frente al Rayo de Jalisco Jr. Es que mira. En aquella ocasión, Blue Demon Jr. se quedó con la cabellera de Dr. Wagner Jr. Directo a la cabeza, con las cadenas. De por sí, el hijo del manotas, Blue Demon. Pega duro. Y ya están las huellas de esos cadenazos. Sí, se percató rápidamente el Rayo de Jalisco Jr. que está manando el líquido vital. Otro golpe más, cae y lo pisotean salvajemente. Frente a la tribuna de nuestra presidenta. Y ahí está el peligro. Porque entre más pierda el líquido vital, más difícil también energía. Pero también lo que hablamos al principio. No va a poder ver muy bien el Rayo de Jalisco Jr. Y ahora mira, está prácticamente agorcando con la cadena. De esas contiendas en la ruleta de la muerte que han quedado. Ya le está clavando ahí el colmillo sobre la frente. La llave de perro a mordidas y luego la presión con la cadena. Usted puede decir, pero ¿y por qué el árbitro no hace nada? Están jugándose la vida. Porque eso es lo que significa la máscara para un luchador mexicano. Y el árbitro tiene que dejar que el desenlace sea forzado por uno de ellos. Impacto sobre la ceja del encordado. Una contienda como ha quedado estipulada. Como todas de esta primera ronda de la ruleta de la muerte sin descalificación. Solo Triple A te podía presentar a dos grandes, dos herederos de nombres, de máscaras. Que lo expongan en Triple Manía 30. Ya fue por el martillo, Carlos. En esta lucha el hombre que tiene que vengar la derrota de su padre es Rayo de Jalisco Jr. Pero lo ve muy mal. Peligro, peligro, peligro. Ahí tomando el martillo. Ahora el pierdo, tratando de poner un poco de control. Y lo logró, lo logró. Y creo que fue momentáneamente. Mientras tanto, el hijo del manotas, Blue Demon Jr., buscando tomar más ventaja. Puso la bandeja, preparando el territorio de destrozar a su rival. Y ahora, oh, sobre la bandeja que estaba colocada en la esquina, va en la frente. Que ella está maltratada del Rayo de Jalisco Jr. hacia afuera. Y ahora él está tomando también esa charola. ¡Se le puso el sombrero! Cayó luego del charlazo y encontró una ahí al pie de su corazón. Y la utiliza rápidamente, pero se recupera Blue Demon Jr. Cuidado. Se cuadra bien. Golpes de boxeo. Lo madruga bien. La palanca abajo del ring. ¡Presiona! ¡Aprieta! ¡Aprieta! Y le quiere castigar con el propio esquinero. ¡El martillo con el tubo! Lo tiene atrapado. Y ahí también, tratando de dejar el rostro sobre uno de los costados, sobre uno de los tensores del encordado. ¿Te recuerdas que Braveheart utilizaba el esquinero para la pelota 4? Y Blue Demon está utilizando el martillo, la parte superior de la anatomía, para castigar a su peligroso rival. Y perdón, pero uno de los impactos que sufrió fue con la parte posterior de la cabeza directa sobre el metal del poste. Y un metal que no te perdona. Golpes peligrosos. Porque a veces en la misma noche no te das cuenta de los efectos. Son contusiones tardías. No se percatan en el peligro que se encierne sobre él, recibe tremendo derechazos. ¡Qué chac! ¡Pabuloso y poderoso! ¡Qué impacto el que está sufriendo sobre el rostro! Y ahí está otra vez y comienza el intercambio con esos raquetazos, pero también una patada. No sé si fue la zona de foul. Yo no sé, pero lo hizo caer de rodillas y estaba el árbitro ahí. Yo creo que la manera que el árbitro va a oficiar esta lucha es darle todas las alternativas. ¡Miren esto! ¡Uno, dos! Y creo que perdió el propio balance. Ryan Jalisco Jr. no se percató que no podía defenderse y prácticamente le abrió la puerta al conteo a su rival. ¿Cuántas veces se han visto estos dos luchadores frente a frente? Y ahora la importancia de estar exponiéndolo todo en esta primera ronda de la ruleta de la muerte. Se lanza a toda velocidad con ese lazo al cuello. ¡Herederos de nombres de Gloria! ¡La exponen esta noche! ¡Rechaza! ¡Viene! ¡Sacable de medio lado! ¡O semi-catapulta! ¡Y los topes de caballito! ¡Del rayo de Jalisco Jr. ¡Puede ser la victoria aquí! ¡Uno, dos! ¡Y por poquito! ¡Le tocó hacer un gran esfuerzo ahí a Blue Demon Jr. para sobrevivir! ¡La cuenta se quedó al límite! ¡Y después de esos topes que llegaron directo sobre el pecho de Blue Demon Jr. ¡Y ahora otra patada más! ¡De foul! ¡Ese fue descarado! ¡Un foul directo! ¡Puede llevarse así la victoria! ¡Ya lo tiene la cobertura! ¡Uno, dos! ¡La cuenta se queda en dos segundos! ¡Logra levantarse el rayo de Jalisco! ¡La emoción al rojo vivo! ¡Se meten con Piero el Internacional! ¡Pero la cuenta solamente se quedó en dos! ¡Y ahora la respuesta! ¡Claro! ¡Ya habían sido dos que había dado Blue Demon Jr. ¡Y ahora la respuesta con esa falta de rayo! ¡El que ayer lo mata, ayer lo muera y lo cubren! ¡Uno, dos! ¡Ahí está patrullando! ¡En la frontera de la victoria! ¡Un rayo de Jalisco Jr. que se cansó de los fouls! ¡Y le aplicó la misma medicina! ¡A Blue Demon Jr., el hijo del Manotas! ¡Sufriendo el cambio de bloqueo de los fouls! ¡Ese tipo de golpes con esos raquetazos! ¡Pero ahí está la respuesta de Demon! ¡Y ahora estrellando la mano derecha! ¡Que manda sobre las cuerdas a Blue Demon Jr. ¿Quién puede más? ¿Quién aguanta más? ¡Va junto! ¡Trataba de llevárselo! ¡Ahora sí! ¡Ya lo tiene en el toque de espalda! ¡La cuenta del Piero! ¡Se queda en dos! ¡Logra levantarse en lo que parecía que llegaba la cuenta tres por parte del referí! ¡El público a la expectativa! ¡Dos grandes! ¡Se lo juegan todo en Triple Manía 30! ¡Una noche majestuosa aquí en Monterrey celebrando el primer capítulo de Triple Manía 30! ¡Muchara! ¡Intentor la derribada! ¡Ahora con el tirabuzón! ¡Sí! ¡Buena forma con la que están castigando ahí a Blue Demon Jr. ¡Presionando fuerte! ¡Presionando la espalda! ¡También a las costillas! ¡No se rinde! ¡Abdomen lo tuyo! ¡Pero mira! ¡Toca la espalda universal! ¡Cerca las cuerdas! ¡La cuenta! ¡Dos! Tomando las cuerdas en el último momento es la experiencia que tiene un luchador como Blue Demon Jr. Saber donde tú estás en todo momento puede salvarte la vida y en este caso la máscara. Dos máscaras legendarias que hoy se están poniendo en juego en esta ruleta de la muerte. Ya le iba a tomar el martillo pero ahí está la respuesta y otro golpe más del Rayo de Jalisco Jr. Una especie de aparcad de Blue Demon Jr. y tremenda bofetada del Rayo de Jalisco Jr. que tiene más. ¡Toma! ¡Wow! Pidió al público que se guardara silencio el golpe. Un barrecampo, mi querido Carlitos, mi querido Guillén. Oh, cuando golpea, golpea con todo este Rayo de Jalisco Jr. para muestra cómo ha quedado el pecho de Blue Demon Jr. ¡Viene! ¡Seña la victoria! Venía, venía como un clavado cabezazo y lo bloqueó Blue Demon Jr. Las botas de Blue Demon encontraron la cabeza. ¡Uno, dos y por poquito! Tal vez se hubiera buscado la cobertura, tal vez se hubiera tomado la pierna, la historia hubiera sido distinta. Pero así de esta manera es como trata de llegar Blue Demon Jr. A la parte más alta del encordado y la respuesta también del Rayo de Jalisco y cómo lo van a matar en esta caída libre. Ambos ataques serios, han fragazado, lo cubren a Blue Demon. ¡Lo tiene! ¡La cuenta del árbitro! Otra vez en el límite, pero otra vez logrando levantarse. Extendiéndose al máximo, sacando ventaja de su tamaño. Rayo de Jalisco Jr. buscó el toque de espalda. Pero Blue Demon Jr. se salvó. Va el ataque de nuevo, busca. ¡Guichotina certera! Directa sobre el rostro para Demon, tratando de arrancarle prácticamente la cabeza otra vez. La cuenta se queda en dos segundos. Y levanta medio hombro, Blue Demon Jr., evidencia de los castigos del combate. Derribada, buena tacleada. Viene el cruce, buscando la llave de remisión. ¡Rechaza! Aquí el factor de estamina va a ser muy, pero muy importante. A ver cuál de ellos sabe dosificar mejor el nivel de energía, con tal de que le quede algo en el tanque para echar el resto. Oye, ¿y ahora qué es lo que va a hacer el Rayo de Jalisco? Armando. Está ya con una de las piernas, y ahora va a tratar de irse con todo sobre su rival, castigando una de las piernas. Ya lo tiene atrapado, y ahora... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cien caras! ¿Cómo? ¡Cien caras, sí! ¡Más carayos dos mil! ¡El capo mayor y el macho de Lagos están llegando a Triplemanía 30! ¡No se termina la historia! Y les pide que si quieren más, que lo vean en el encordado Carmelo Reyes y Jesús Reyes. ¡Están llegando a esta Triplemanía! En 1990, Rayo, le ganó la más cara sin caras, y el hombre no se ha olvidado. Oye, y ahora por la espalda, están apareciendo los de la nueva generación Dinamita. ¡Wow! Y se van sobre el rayo, y ahí recibiendo el primer impacto. También sobre Cuatrero. Y ahora, ¡oh! Buscaba la guitarra, Santón. Se le están quitando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La historia se repite! ¡Sobre Blue Demon Jr! ¡Guitarraso que le han dejado Demon! ¡Lo tienen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Rayo de Jalisco ha salvado su máscara! ¡Los Dinamita no lo pueden creer! ¡Rayo de Jalisco ha logrado vencer a Blue Demon Jr! ¿Se podrá decir que el tiro le salió por la culeta? Y sobre todo, no en las mismas circunstancias, pero se ha llevado esa victoria que también quería llevársela en esta zona. Era muy importante conseguir el triunfo esta noche aquí para el rayo de Jalisco Jr., que tiene que volver a... ¡Oye, ahora por espalda, Cuatrero! ¡Forastero y Santón se va con todo sobre el rayo, la nueva generación dinamita. ¡Oye, y también más que al año 2000, el propio Cien Caras! ¡Oye, el odio no se les ha ido! ¡Terminó con la incógnita de Cien Caras! Pues bueno, esos que habían tenido tan guardado, más que al año 2000, el propio Universo 2000, al cual recordamos también, que paz descanse. Y también ahí el propio Cien Caras, pues todos, todos quieren una pieza del rayo de Jalisco. Y que no se meta nadie. Y hablando de apagando, ese odio nunca se esfumó, quedó ahí. Y esta noche, se abrió campo en medio de todo y ahí está. La nueva generación dinamita le quiere arrancar la máscara. Ahí está, Cien Caras. Pues bueno, este hombre que estuvo en la triple manía número uno. Ahí con eso y golpe con el bastón. Lemon ha quedado después del guitarrazo en la lona. Con la punta del bastón. Aquella noche que recordabas, Carlos, se le conocía como la noche del guitarrazo. Hoy otra vez. Pero ese guitarrazo lo ha probado el propio Blue Demon Jr. El rayo de Jalisco ya apoyado por nuestro staff. ¡Oh! Y ahora también. Ahí con ese charolazo. Bueno, cuidado con todo lo que puede pasar porque los ánimos están muy encendidos. No se ha acabado. Y todavía no se levanta Blue Demon Jr. Esta rivalidad que tiene con todos los reyes, con Dinamitas o con la nueva generación Dinamita. La situación pensa todavía. Y yo nunca esperé porque la nueva generación Dinamita no estaba dentro de esta cartelera. No, no estaba. ¿Pero tú crees que ellos necesitan invitación? No, iba a aparecer a Carmelo Reyes y en Caras. Vamos a ser claros. La nueva generación Dinamita no le simpatiza a AAA. Hoy es la celebración de 30 años y ellos, los Dinamita y la nueva generación, han venido a decir, nosotros le arruinamos la fiesta. A Jesús Rey está bien más que el año 2000. Y ahí está ya tratando como auténticos lobos de encerrar. ¡Oye, ahí el golpe! ¡Pues ahora sí se van con todos los hombres del NGD! Oye, como unas hienas malvadas. Se repite esa historia y hasta con el propio bastón, hasta con las patadas que están teniendo 100 caras. ¡Esto no se olvida! ¡Ataque impune! Aquí se puede utilizar mi frase. ¡Ataca matraca! Y de momento... Tiene que sacar en camilla mi querido Blue Demon Jr. Mientras todo esto sucedía, el hijo del Manotas, Blue Demon Jr., como lo señala Carlitos La Voz Cabrera, ni se ha movido. Y esto es peligrosísimo cuando no hay señal de movimiento en un luchador. ¡Miren esto! Rígido Blue Demon, mi gran amigo, esta gran superestrella del ring de momento inmóvil. Ustedes, Guillén Cabrera, este servidor, el público que nos está viendo alrededor del mundo y el público presente saben que cuando un luchador no se mueve, algo sucedió. ¿Qué va a pasar en Tijuana, en donde ya está colocado Blue Demon Jr.? ¡La guerra contra el radio de Jalisco con los dinamitas nunca va a terminar! ¡Sin caras hablaba! ¡Nunca se va a acabar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sin caras! ¡Sin caras! ¡Mira! ¡Hasta el día de hoy se hace tonto! ¡No escucha! ¡Tú más cada año dos mil! ¡Y tú cien caras! ¡No tenían por qué estar en esta fiesta! ¡Mucho menos sus niños estos! ¡Pero mira! ¡Nueva generación dinamita! ¡Se metieron conmigo y la van a pagar igual que su padre! ¡Se van a quedar sin máscara! ¡Promesa del Rayo de Jalisco Jr. para los agresores! ¡Más que nada una sentencia que ha puesto sobre Forastero, sobre Sansón y sobre Cuatrero! ¡Así es como se despide el Rayo de Jalisco Jr. ¡Blue Demon Jr. se va en camilla! Y esperemos que no sea nada grave, ¿eh? ¡Miren el golpe! Y eso fue lo que le abrió la frente al Rayo de Jalisco. Cuando tú giras el puño y lo conectas así, eso fue el knockout, ahí mismo. Con una cadena, con un hombre de experiencia como lo es Blue Demon Jr. Y luego sobre la propia bandeja que estaba colocada en la esquina. Bien parapetado ahí para recibirle la cabeza del Rayo de Jalisco Jr. Que se desquita con otro charolazo afuera. Se dieron hasta por debajo de la lengua en una lucha donde lo arriesgaban todo. Buscó la ranita. La peleó el Rayo de Jalisco Jr. Buscó el toque de espalda y logró escaparse. Pero luego la sorpresa. Creo que lo que pensaban los dinamitas era quitarle esta fiesta al Rayo. Querían golpearlo con la guitarra. Se adueñó y el guitarrazo se lo ha llevado Blue Demon Jr. Forzó la cabeza y el cuello hacia el frente y luego le puso el número a su casa. Y el 3, que marcó el destino del combate, llegó. Y luego permanecería tendido hasta que fue sacada en camilla en la lona Blue Demon Jr. Vino de ser sorprendida por la abuela loca que la destronó como la monarca reina de reinas. ¿Con qué genio, con qué manera viene a batallar en triple manía? La virtuosa. Una luchadora que está acostumbrada a tener todos los campeonatos. Y una luchadora que ha llegado a México para tener una venganza después de lo que sucedió. Para todo el público de Lucha Libre, triple A. Esta es la llegada de la virtuosa, Liona Urazo. Tiene que estar muy fresco en su memoria lo que ocurrió hace exactamente una semana cuando perdió el título de reina de reinas ante Italia. Así que ya ustedes se van a imaginar qué va a pasar en ese color. La abuela loca se corona reina de reinas. Impactante. Su destino sufrió en un momento dado. Y en poco tiempo, esta abuela loca resurge y demuestra no solamente que es buenísima, sino que es la reina de reinas de la triple A. Nuevamente con este cinturón, esta es la llegada y para todo el público que nos sigue en esta transmisión, esta es la era de la güera. Una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana. Ostentó el mundial del Ring of Honor y ha sido embajador de la lucha libre mexicana, dueño de su propio dojo en Ciudad México. Sumado a esos títulos, campeón mundial en PWG, en donde sea que se presente siempre dando más del 100%. Y por eso hoy está presente en esta triple manía, un luchador que ha sido hecho para los eventos más grandes en todo el mundo. Para toda la gente que nos sigue hoy, es un privilegio contar con la historia de este luchador. La calidad que tiene lo avala y en una contienda en donde se encuentra ante luchadores nuevos. Hoy quiere salir con el brazo en todo lo alto. Le decimos a toda la gente que aquí ha llegado, tendido como bandido, el más buscado. Hoy por hoy, uno de los luchadores más populares de la lucha libre mexicana y abriéndose campo a nivel internacional también. Tenía que estar presente en esta fiesta, y así como nos vamos hacia adelante, ante el cibernético en esa invitación, ¡Arre con la que barre! Desde Ciudad Juárez para todo el planeta, esta es la llegada de un hombre que dice que sin payaso, sin payaso, no hay fiesta papá, para todos ustedes, ¡Paganos! Por algo lo llaman el rey extremo, le gusta mucho la lucha violenta. Primero se convirtió en estrella de la lucha libre mexicana, luego lo hizo a nivel internacional, y es uno de los más famosos luchadores mexicanos. No llega solo a esta contienda, llega acompañado por José, el asistente, desde Gómez Palacio, ¡Durango! Llevando en sus hombros a toda la lucha libre mexicana. Aquí ha llegado un auténtico ídolo a triple manía. Señoras y señores, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Como réferi para esta contienda, el hijo del tirante. Ojo, porque hay rencillas entre Diana Purranza y talla, por razones obvias, y también entre Pagano y hueso hermético. Hay riñas por doquier. Cardito, tuviste la oportunidad ya por años de narrar en Estados Unidos luchas de Andrade. ¿Cómo tuviste tu crecimiento de esta figura mexicana allá en los Estados Unidos? Desde la primera vez que lo pude ver en acción, me di cuenta de que era ya un luchador hecho y derecho, que venía a establecer su casta, su categoría, y sin lugar a dudas, lo hizo a nivel de W. Y para mí sería un pecado si no tuviera el campeonato mundial de la AEW. Tarde o temprano, su calidad lo va a llevar a esa cima. Nadie se queda quedado fuera. Hasta la lluvia ya nos acompaña aquí en Triple Manía 30. Está refrescando al querido público aquí, una lloviza ligerita, pero la acción continúa. ¡Wow! Y hablando de la nueva reina de reinas, ahí está con la virtuosa. ¡Vámonos! Y vaya que necesitamos refresco después del calor que se ha sentido en esta zona, San Nicolás de los Garza, en Monterrey, y este derribe que está consiguiendo Deona Purazzo. Y lo que quiere es una venganza inmediata en contra de la Guadaluca. ¡Qué lujo de luchadoras tenemos! Deona Purazzo fue una gran campeona para Triple Manía, una gran reina de reinas, y la nueva reina es un lujo. ¡La Guadaluca es back on top! ¡De nuevo está como la monarca! Campeona de reina de reinas en contra de la monarca de Ring of Honor y hallaba otra vez tomándola de esta manera y con el impulso sobre las cuerdas, la persecución que va de cuerda a cuerda y ahora la portan en dos. Así que es mejor que el caballero se porte bien que si no va a ver que si no va a ver tacleada así en su carrera. No, después de lo que pasó hace un mes y vaya contienda lo que vivimos. Se enfrentaron ellos dos. Libra, acaban de patear ahora a Tanya. ¡Oh, ahí está Pagano! ¡Y ese duelo que tiene en contra del cibernético! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y esto es triple María 30! ¡El Ciberman y Pagano se enfrentan! Dos favoritos que están chocando en este encordado y así de esta manera es como trata de regresar y el candado a la cabeza que está aplicando en este momento Pagano. ¡Juego de llaves! ¡Aprieta! ¡Aprieta Pagano! Ya veo. Cuerpo a cuerpo, ver. Tiempo de más. ¡No suelta la presa, Pagano! Eso es lo que tú vas a recibir cuando tú enfrentas a un joven guerrero y a un experimentado guerrero como lo es cibernético. El juego del dominio en el ring que es algo tan bonito de ver. Travesa el candado sobre la cabeza tratando de llegar hacia el otro lado pero ahí está la fortaleza del Mainman de la lucha libre derribada que ha conseguido el cibernético en una triple manía la número 12 él dejó su máscara a manos de la parca. Estamos viendo lo que ha sido la historia de la lucha libre y en un gran momento que vive la triple A ¡Tacleada! ¡De dos gigantes en el ring! Y otra vez utilizando todo el tonelaje el cibernético para dejar en la lona Pagano. Me gusta el estilo del cibernético creo que se presta para sacar lo mejor de Pagano. Creo que se durmió un tanto en la celebración ¡Tacleada! ¡Brutana toda máquina acordecida Pagano! ¡El hombre de Ciudad Juárez! ¡Viene con todo su estilo! ¡Arrogante a veces! ¡Peligroso! ¡Y para un peso completo! ¡Se mueve rápido! ¡Buena derribada del Cyberman! Ya va otra vez pero la respuesta y el empujón que le da Pagano y la respuesta también va con el lazo al cuello para dejarlo tendido sobre la lona después de ese antebrazazo. Oye solamente en este ring cualquier empresa del mundo ya tendría una carterera completa con los patada la cabeza y ahora levantando buena derribada la que está consiguiendo Cibernético ya lo tiene contra la lona a la cuenta del hijo del Tirantes ¡Qué raro que no hubo enganche de piernas se confió demasiado en la potencia del golpe! Se confió y el árbitro no estaba en lo correcto porque el árbitro no estaba vigilando los hombros planos Machetazo sobre el pecho la combinación que está logrando y ahí sigue con este tipo de impacto sobre el propio Pagano pero ahora se quita y ahora viene la combinación por parte del de Ciudad Juárez ¡Dale que no soy yo! ¡Dale que no es David! Pero falla y toma derecha derecha también en respuesta de Pagano se está dando y no consejos ¡Maquinita de golpes! ¡Entre en primera y a 30! Han quedado atrapados al centro del ring ¡Brutal! Y ahora la patada y cuidado porque ahí está el Cibernético con esas patadas tratando de hacerlo retroceder pero el ingreso ¡Qué patada es de Bandido! Bandido lo madrugó Y ahora también el ídolo sobre Pagano ¡Y sobre Talla! ¡Talla se comió la suela del ídolo ¡Atráme! ¡Qué duelo el que ha quedado al centro del exadrilátero! ¡Bandido en contra del ídolo! Pequeños eclipses y yo los podría llamar momentos donde cae la lluvia y de momento tenemos como un episodio de un dream match dentro de una batalla de parejas luchas del sueño nos dan como una visión hacia lo que podemos ver Un par de palmas poderosas en el pecho de Bandido que van a atacar le responden y de qué manera Dos generaciones que han llevado la lucha libre sobre sus hombros y ahí está la patada machetazo que le están aplicando sobre el pecho para hacer retroceder a Bandido Andrade el ídolo rechazado Mati no se plancha a mí que era esta brita Andrade viene con todo mayor lazo gran maniobra doble viene nada para nadie los dos luchadores quedando al centro del encordado y ahí la mirada de Bandido la mirada también de Andrade viene con todo se nota que se conocen a la perfección el estilo del rostro bandido va a punta lo saca de bandera Andrade busca y el que busca encuentra qué golpe de antebrazo el que ha recibido sobre el rostro y ahora escalando Bandido sobre la tercera cuerda qué tornillo y qué caída la que ha tenido sobre el ídolo efectivo y qué maestría compadre qué maestría de lucha hoy buscaba el impulso y lo sacaron violentemente de Rini y ahora Andrade ataca otra vez con rodillazo ataca matraca ahí está la virtuosa le da unos consejos con el cortito Bandido fuera de combate Leon en contra de Talle como le está clamando la suela de la bota y afuera ya está llegando cibernético en contra de Pagano recordando lo que le pasó hace una semana oye estás en lo cierto mi querido Carlitos Guillén Carlitos estamos viendo una virtuosa que le está diciendo a Talle oye huera loca me quitaste el título pero te va a costar y hay una mesa ya en el ring así que apareciendo y el que le ha traído es el propio ídolo ayudado por José esto es lo que yo creo que le hacía falta a Andrade Andrade tenía que ser un poco más violento el ídolo tiene todo y ahora con esa violencia es imparable casi todos los José tocallos míos me caen bien pero este José el asistente no me cae tan bien oye pero tú si quieres un cínico te cae bien el hijo del tirante es que se no ha dicho tocallos y este otro no te cae bien porque es un hombre diferente ahí está Pagano la huera loca que va hacia afuera del ring bandido trató de ayudar el cortito por parte de Andrade Andrade se ha soltado esta noche y no sé si Pagano tiene una herida en la frente y tú crees que una herida vale tener a Pagano no para nada estamos hablando de un hombre del mundo extremo lo decía Carlos por eso es uno de los reyes extremos que hay en la lucha libre mexicana es más cuando se ve así Pagano es cuando se le enciende los motores miren esto lo lanza Andrade al bandido directo contra el esginero solamente un triple manía 30 te podía dibujar esta visión de estos grandes luchadores y luchadoras en una sola noche oh tacle y llevaron al cibernético directo sobre la mesa brutal brutal y la respuesta va también de talla la respuesta de Pagano y bandido en ese duelo en contra del ídolo se dispara va nadie en casa hombre al agua y para allá va bandido y la rodilla Andrade golpeó el anillo en la esquina y viene espérame el ataque aéreo bandido se luce bala de cañón boom 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 que distancia la doble rodilla que está consiguiendo talla sobre la esquina ante Leona Puracho y ahí ya están llegando hasta las primeras filas con ese lazo para mandar al cibernético un lazo estilo guillotina o te vas o te vas Pagano con el Cyberman y esto se convirtió en el personal y Andrade super patada bandido y casi en los labios también no solamente en la quejada ahí está Andrade sintió la suela de bandido el más buscado buscó la boca de Andrade el ídolo si se iba a retirar el ídolo ahí está la respuesta y las tijeras que está consiguiendo bandido en el duro piso del estadio de los sultanes oye ya tratando de dejar ahí sin visión y el duelo en contra de Pagano que ha encendido también esta triple manía cibernético en contra de Pagano ustedes saben que la de vida hace daño lo he dicho rodillazo en toda la cara hortesía de Pagano si pero si ya la pagaste tampoco la desperdicia mejor te nabro la lucha para afuera ahí está la buena loca tratando de apoyar ahí a su compañero bandido han regresado los técnicos en esta lucha que batalla de alternativas ni un segundo desperdiciado lo que se llama rendición máximo lo que es el poder de luchadores y luchadoras estrellas que saben que esta noche es importante para los fans y lo están dejando todo el triple manía 30 y la virtuosa está retando Pagano al centro de este exatrilátero extraordinario esta niña es brava hoy no quiere que vaya a ningún lado y ya fue con la cachetada para seguir a Pagano Pagano le decía yo quiero el Cyberman ah si pues toma toma segunda cachetada de Deona Purazzo y ahora tratando de regresar y hallaba otra vez ese rodillazo oh y la sonó bonito ahora si la mandaron contra la lona se tambalea la ex reina de reinas vaya Pagano patada para él entra Andrade Andrade dice espérate déjamelo a mí wow 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 eso eso es un lazo los dos se fueron hacia afuera después del contacto que había conseguido el ídolo pero logró golpear al Noah no está y ahora es de una Purazzo la que está tomando mira el enganche cruzado se le escapa la huera falla la virtuosa la dispara contra las cuantas buscando la patada y ahora la respuesta es ese rodillazo y la combinación con el antebrazo toca la espalda se le escapa la virtuosa sigue la ataque de talla nuevamente el centro de ring a Diana por razo estaca todo preparado miren esto aplica la cruceta luego los tirantes y luego como si fuera la venganza la estrella de cara de cuenta dos 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 por poquíto no puede creerlo talla y otra vez levantando a Veone y ahí lo van a llevar sobre el otro costado hacia las cuerdas el rebote de las dos laviadoras se tomaron de la cabellera y el impacto que ha quedado en la lona tuvieron miren esto uno dos ambos equipos buscaron aprovechar ese momento ingresó bandido ingresó el ídolo los dos con la cobertura y ahora le dicen por qué no nos quedamos a definirlo tú y yo sí 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 esta es triple maría treinta déjenos que peleen se enciende el gallinero cósatelo eso va ahí va el impacto primero de bandido responde Andrade tremendo antebrazo el cortito la respuesta y eso va entre el antebrazo entre el codo entre estos dos luchadores y ahí los golpes sólidos que está teniendo parece que la mejor parte le está sacando en este instante el ídolo viene lo bloquea hace el giro dos golpes cerca de la boca de bandido sobre él hasta la que falló no sí la consiguió de todas maneras porque engancha con el codo te castiga dos como un relámpago trató de evitarlo bandido pero llevó bastante velocidad externo en el contacto Andrade no sabe cómo se descubrió a tiempo porque aparentemente el golpe fue más seco de lo que nosotros apreciamos algo especial que tiene en su estilo Andrade que te amenaza con la batalla y luego viene con ese cadado ese codazo inclusive que te sorprende golpe durísimo que ha recibido bandido en la historia de Andrade el ídolo su familia ha estado presente en distintos eventos de triple manía el propio pentagón las gemas del ring y ahora tratando de levantarlo y ahí está la fortaleza que tiene bandido levantamiento militar y toma duro contra la lona bandido preparando el terreno viene aparentemente con ataque aéreo escala está el cielo se va a lanzarlo tiene la mira se resbala un tanto quizás le salga caro viene la super plancha la cobertura de uno dos y por poquito como dice Hugo un momento donde patrullo por la victoria wow tuvimos un evento grande donde su futuro suegro Rick Flair estaba ahí y yo le pregunté a Rick en el camerino que tú opinas de Andrade me dice tiene tanto talento y sabes que me dijo Hugo o me dice Hugo y todavía no ha llegado a su máximo esto asusta porque viene de un hombre como un Flair hablando de Andrade y ahí está bandido listo a la distancia las tijeras esto esto es triple manía 30 que caída del ídolo eso es del lujo familia poesía de movimiento y ahí dentro cibernético desbloqueado y lo castiga Pagano toma machetazo y estrecha machetazo y estrecha no tiene loco oye a la boca a los labios a la quijada le está dando unos consejos Pagano saca la mejor parte el hombre de Ciudad Juárez y para allá va el ataque y ahora invirtiendo lo envía con ese impulso ahí el movimiento muy a lo superastro el estilo de Pagano pero así es como está quedando en ese enfrentamiento el contra del cibernético ya no envía sobre las hogas como lo levanta Pagano y mucho cuidado porque puede terminar en malas condiciones el cibernético así lo anda contra la lona lo entierra el árbitro lento que el conteo la cuenta dos por poquitos se devoró un tanto el árbitro a iniciar el conteo Pagano con el ataque todavía compactado derechazo Pagano busca distancia viene con todo y en el tope lanzó el cortito también con categoría potente certero tú sabes lo que es que es un peso completo y todavía tienes el timing el tiempo la ejecución para en pleno tope lanzar el cortito y a estas alturas del combate cuando ya la energía no es la misma que al principio y donde cada profesional las damas y los caballeros han sido retados por ejemplo tú tienes calidad como hay en esta lucha cada movimiento va a ser retado o sea una llave tiene una contrallave un estilo tiene la respuesta del otro estilo y prepara la mesa esa mesa que había quedado destrozada regresaba el ídolo con una silla ya lo mandaron ya tienen la mesa les falta la silla ahí voy y le patearon ¿qué es lo que va a hacer? ahí está el regreso Pagano está escalando la tercera cuerda peligro peligro mucho cuidado con lo que pueda hacer espérate ¿qué es esto? oye ¿y ahora quién está llegando? oye ese es un hombre de los vipers sí el látigo el látigo ha llegado el toque a la espalda antes la güera loca y bandido llegaron a romper pero ahí está el apoyo que estaba recibiendo cortesía de sus vipers ese cibernético golpea bandido rechazado la virtuosa lanza saca en bandera Andrade a la güera loca y el golpe que está recibiendo en el rostro y ahora le falta uno y es el propio bandido y se le está colocando Diana Purrazo para que venga el castigo para el más buscado viene 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 no la mata la recibe Diana Purrazo brutal 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 el castigo brutal el error quedan arriba bandido y el ídolo ahora o nunca patada para el bandido viene abre el compás agarra la muñeca se levanta arma la estrategia lo tiene miren eso que destructora le acaba de aplicar al ídolo Andrade no la vio venir bandido sacando la mejor parte y ahora también la güera loca que está escalando sobre la tercera cuerda le cuesta mucho trabajo luego del derechazo que recibiera wow la plancha directa sobre Diana Purrazo y también sobre el ídolo bandido bandido se prepara y ahí está tomando la distancia y vamos a ver qué es lo que puede hacer bandido el hombre que fue el campeón mundial del ring of honor el más buscado wow hermosa toma super salto por del invertido con efecto doble afuera esto es triple manía 30 Guillén Cabrera y Samirovich te dicen cúsatelo y arriba canos posiblemente para definir la lucha cibernético en contra de Pagano trampita derribada lo lleva el esquinero Pagano dominando el robillazo de abajo hacia arriba estilo torero es oro nunca para el hombre de Ciudad Juárez Pagano en el triple manía house le cuesta un tanto la escaladita al cielo ahí está también el propio látigo ya subiendo hacia la esquina apoyando con un extinguidor directo sobre el rostro para Pagano y para afuera sobre la mesa la espina dorsal la columna vertebral recibió el impacto y ahora sobre el árbitro sobre el hijo del tirante también con ese extinguidor el Cyberman se ha vuelto loco y ahí está la respuesta y le dice el ídolo tranquilo con lo que está pasando arriba del ring dos locos andan sueltos haciendo maldades en triple manía 30 y el apoyo preciso que llegó del látigo con ese extinguidor y están dejando sin visión ahora a nuestro referí no puedo decir que me lamento José el asistente ya también está en el ring está Deona Purazzo está fuera ya también muy golpeado Pagano que no va a regresar después de lo que ha sido esta contienda oye espérate el árbitro ha descalificado ya le ha dado la victoria al equipo de Pagano si le acaba de levantar le acaba de levantar la mano pero que es esto como ha terminado esta contienda después de ese golpe después de que llega con un extinguidor y además la suma y que se ensañaron con el hijo del tirantes ahí está la decisión de esta contienda y eso está terminando con descalificación llegaron los Vipers porque llegó el látigo a ser de las suyas un extinguisor marcó el destino del combate miren como dejaron apagando y ahí el apoyo de talla y también de bandido terminando esta lucha con la descalificación y además lo lanzaron hacia afuera así de esta forma es como está terminando la contienda y ya Pagano afortunadamente se puede poner de pie qué luchón lástima que un extinguidor marcara el destino del combate pero las estrellas brillaban en ese combate se entregaron al máximo la gente se lo disfrutó y el dolor el dolor va a existir para cada uno de ellos vaya preocupada por Pagano nuestra reina de reinas batalló duro no solamente con la virtuosa sino que hubo golpes que tuvo que absorber sí como decía el derechazo que le dio a Andrade me gustó lo que vi de Andrade vi lo que yo creo que le hacía parte el ingrediente de más violencia Hugo ¿por qué tú hablas de más violencia? porque creo que es lo que le hacía falta al ídolo Andrade y esta noche lo dio todo en una lucha que hubo de todo como embotica miren eso y además es un tipo de combate que precisamente se presta para cierto nivel de violencia ¿no? esto es una tacleada yes partían en dos a la virtuosa cortesía de la güera loca después en este enfrentamiento entre Pagano y entre el cibernético con ese tipo de impactos del main man de la lucha libre dos pesos completos naturales enfrascarlos en duelo el Cyberman y luego bandido con esas patadas y un enfrentamiento muy interesante que quedó entre el ídolo y entre bandido también miren esa patada quería ser luchador toma lucha tornillo sobre Andrade y la rodilla incluida en la cara ese es el regalito eso es lo que te da la lucha y luego sobre la mesa que había subido la virtuosa en ese impacto y ese lazo para sacarlo del ring y no fue el golpe más fuerte que recibió Pagano en la lucha si eres un joven luchador así es que se explica un lazo y miren ustedes el llaveo y luego como estrella la cara y venía en plancha volando bajito el batido y luego el golpe y el tope que conseguía Pagano con antebrazo incluido perfectamente el cortito oh oh trató de esquivarlo pero ya era tarde Andrade sepultó los sueños de la virtuosa increíble lo que hace bandido en este mortal la caída que tiene sobre el propio Andrade llevándose a su compañera y llevándose también a de un apurazo un dream match o sea cuántas veces en una empresa tú vas a poder ver esto y esto lo celebro yo como no querían que descalificaran al cibernético y todo esto gracias al átigo con ese extinguidor y la manera como exterminó esta contienda gracias a todo el público que nos está acompañando en esta triple manía 30 que sueño que sueño para este servidor más que narrador me considero un productor y tener esta voce con nosotros increíble como increíbles lo que se acerca ahora aquí en Canek y Sabinovich Canek ha sido atleta durante toda su vida empezó a practicar físico constructivismo y después lucha libre su personaje nació a la par de los luchadores independientes en el toreo de cuatro caminos a principio de la década de los 70 su nombre hace alusión a Jacinto Canek caudillo maya que se reveló contra los españoles como si su nombre de batalla fuera un augurio de lo que ha sido su carrera Canek ha sido el soldado que se ha revelado contra todos los luchadores extranjeros que han llegado a México enfrentó a Hulk Hogan André el Gigante y Lutes por mencionar algunos luchó en Japón en la empresa de Antonio Inoki en el Madison Square Garden en China Pakistán Filipinas y buena parte de Centroamérica su popularidad lo llevó a la pantalla grande donde protagonizó una película ganó la cabellera de Dorel Dixon Humberto Garza Sonny Warcloth Coloso Colosetti Ángel Blanco y Scorpio Junior además de la máscara de Universo 2000 también consiguió el campeonato nacional semicompleto y el campeonato de peso completo de la UWA el príncipe maya está listo para demostrar que puede cargar sobre sus hombros los sueños de todos los aficionados Estoy exponiendo toda mi trayectoria no vengo a regalar nada para un narrador para un comentarista estos momentos son inolvidables como para cada uno de ustedes aquí en el Palacio de los Sultanes y alrededor del mundo esto es parte de la cultura y de la historia de la lucha libre mexicana un luchador que como lo dice la canción sigue siendo el rey y por eso hoy está presente en esta triple manía con una figura legendaria levantando siempre el estandarte de la lucha libre profesional de la lucha libre independiente y por eso es que este hombre hoy ha llegado a este evento central que llegaba la que estamos viendo del gigante tabasqueño que ante este tipo de entradas siempre ha dado el máximo una noche de lujo con el príncipe Maya que nos trae a la memoria los grandes combates que hicieron historia en la lucha libre mexicana los grandes torneos doble power es la llegada de una de las figuras más legendarias que ha tenido la lucha libre mundial el gigante tabasqueño el príncipe Maya está en triple manía ¡CANDE! Psycho Clan es un luchador de tercera generación y forma parte de la familia de gladiadores más numerosa la familia Brazos ha sido la cara de lucha libre triple A Worldwide durante la última década en 2007 conformó los Psycho Circus al lado de Monster Clown y Murder Clown juntos establecieron el récord de más victorias consecutivas con más de 500 luchas ganadas los perros del mal acabaron con esa racha pero los Psycho Circus cobraron venganza y ganaron la cabellera de Damián 666 Halloween y Nicho el Millonario en la arena Monterrey en solitario el psicópata del ring ha protagonizado cuatro triple manías en todas ha apostado su máscara en su vitrina están las cabelleras de Super Crazy X-Fly Tejano Junior Pagano y Rey Escorpión junto a Dr. Wagner Junior consiguió las máscaras de Cartabrava Junior y Soul Rocker también ganó el campeonato latinoamericano triple A y actualmente es el rey de reyes el totalmente payaso busca volver a defender su máscara en la función más importante de la lucha libre profesional voy a defender mi máscara entregar todo mi cuerpo mi alma mi vida por ahí ¿Dónde están todos los angolocos? sin lugar a dudas una de las figuras más importantes de la lucha libre mexicana y de triple A hoy está acompañado por sus hijos hasta este cuadrilátero llegando a uno de los enfrentamientos más importantes en su carrera profesional ha sido el gladiador que ha estelarizado las triple manías ha sido un hombre que está listo para este tipo de escenarios y que hoy quiere llevarse el triunfo y salvar su preciada máscara la pregunta que deje en esta triple manía treinta en Monterrey ¿En dónde están todos los angolocos? ha llegado hasta este estadio de béisbol Monterrey la potencia mundial de la lucha libre y este es el recibimiento que le damos todos porque hoy nos convertimos en totalmente payasos con ustedes Psycho Clown Tiene que sentirse orgullosa nuestra presidenta la licenciada Marisela de poder ser parte de una empresa que celebra treinta años dándonos la oportunidad de soñar de vivir de disfrutar de este tipo de entretenimiento la promesa se ha cumplido brindarle al público no solamente de México sino de todo el planeta tierra la mejor lucha libre del mundo lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo y sin descalificación en la ruleta de la muerte de triple manía treinta como referee para esta contienda Piero el Internacional y que pasará por la mente Guillén Cabrera de Psycho Clown viene de quitarle la máscara uno de los más famosos luchadores de México y ahora tiene la oportunidad en estos próximos minutos de estar en el ring batallar defendiendo su máscara contra una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana bueno es el mejor representante de la familia Alvarado en los últimos veinte años se puede decir en luchas y apuestas con diez victorias ninguna derrota tiene que mantener ese invicto a toda costa Psycho Clown la mirada de Canek un duelo que llamó la atención desde que se anunció y aquí está Canek ante toda su afición hoy también uno de los lugares en donde ha tenido mucho éxito Psycho Clown por el otro lado con la juventud que tiene y sobre todo no quiere llegar en la próxima triple manía a exponer su máscara hablando de Canek mucha gente dice que la hazaña que lograse levantando a André el Gigante y estrellándole contra la lona quizá no fue tan grande pero tú me puedes decir exactamente como historiador que fue lo que pasó no es una de las leyendas que quedó dentro de la lucha libre mexicana y esa noche en el toreo de cuatro caminos se ha convertido en una lucha y en una noche legendaria o sea puede estar al lado de un Hulk Hogan que lo hizo así es y mientras tanto toca la espalda camarón que se duerme se lo lleva la corriente o en este caso parte de la ruleta de la muerte que colorido oye si tú tienes la oportunidad de vivir este momento de un príncipe maya Kanek contra la cara de triple A psycho clown eso es un lujo un lujo hoy me tomé una foto con Kanek y la verdad es que me sentí orgulloso porque las lesiones la sangre el sudor de una carrera como Kanek oye no es fácil sobrevivir en un mundo como este de nosotros de la lucha libre derechazo sobre el pecho y para allá va el ataque y la forma como lo tiene sobre la esquina y para allá va y ahora el impacto que se está llevando Psycho Clown y la respuesta puede venir por parte del gigante tabasqueño busca la distancia viene catapulta bonita del príncipe maya de un hombre que sabe mucho primero entregado al físico constructivismo y luego leyenda de la lucha Kanek el príncipe maya viene el derechazo en forma de antebrazo sigue el ataque por parte de Psycho Clown patada en el pecho hay que tener cuidado la experiencia de un Kanek puede de momento confundir a un Psycho Clown señala ruta despacio peligro peligro para allá va Psycho Clown y se prepara para volar el tope lo mandó directo sobre la barrera de protección te lo dije Kanek no perdona el príncipe maya lo puedes ver como un caballero y de momento miren esto lastimado lastimado Psycho Clown y es que telegrafió la vida Psycho Clown también y estaba bien preparado para eludirlo y mandarlo con el impulso que traía directo contra la barrera utilizó el propio recurso la juventud quizás de momento las emociones de un joven luchador un joven ídolo y aquí está él mismo utilizó la fuerza de Psycho Clown para que se autolastime y yo no sé yo no sé si va a poder continuar Psycho Clown el impacto durísimo que fue sobre la barrera de protección Psycho ha quedado fuera de combate y para allá va Canek si es como un tiburón cuando huele sangre mira busca acabarlo y esto no hace malo a Canek lo hace efectivo wow directamente sobre el esquivio y tratando de abrir la frente de Psycho Clown así sanguinarios como estamos viendo este gladiador Canek el príncipe maya se volvió un rudo porque vio la oportunidad esto es su máscara aquí él no vino a agragar a nadie él vino a defender su honor y el poste del ring es oleado miren esto ya le rompieron la máscara ya está sangrando Psycho Clown después de los impactos que tuvo sobre el poste así es como está respondiendo Canek aunque estamos en el palacio de los sultanes quizás en la mente del príncipe maya está en el cuatro caminos de nuevo y ve a esos adversarios las luchas contra un un perro aguayo el propio lo que habíamos hablado de Hulk Hogan enfrentó a Hulk Hogan por el campeonato esa lucha terminó en descalificación por eso no consiguió el campeonato WWF en aquella época pero ¿sabes de las máscaras importantes que tiene? Canek fue el hombre que desenmascaró en México a Blue Blazer Owen Hart y mira esto esto es sin descalificación ¿por qué Canek está haciendo todo esto? un veterano de mil batallas no hay descalificación utilizó el poste ahora una silla ¿por qué? porque el contrato estipula que en esta lucha de la ruleta de la muerte no hay descalificación sencillamente está sacándole provecho a las estipulaciones del combate y sería muy lamentable que pierda el invicto en Triple Manía esta noche aquí Psycho Clown quien en Triple Manía 24, 25, 26 y 29 expuso la máscara y lo hizo exitosamente cabezazos certeros miren yo no creo que Psycho Clown visualizó este tipo de ataque del Príncipe Maya creo que ha sorprendido al público y a Psycho Clown Canek se ha crecido y él vio la oportunidad vio la puerta el error del tope le ha costado a Psycho Clown todo este castigo esas grandes figuras legendarias que llegaron a México él recibía a los extranjeros y así es como están impactando a Psycho Clown y otra vez con ese impacto que herida la que tienen a frente en este momento Psycho yo creo que no se esperaba que la lucha fuera a tomar ese tono se ve horrible la herida y a comienzos del combate el Príncipe Maya utilizando toda la experiencia quizás un poquito de cada batalla en esta lucha y ahí va cuidado ¡Vámonos! ¿Cómo lo matan sobre la lucha? el golpe fue durísimo sobre el respaldo de la silla machucado maltratado nadie dijo que esta batalla iba a ser fácil pero yo creo que se impulsó demasiado en ese tope creyendo que tenía al Príncipe Maya listo y miren ustedes los resultados amigos amigos como quiera que sea la manera como se pactaron estos combates ha sido absolutamente genial tenemos a glorias leyendas de la industria de la lucha libre mexicana seis de ellas y dos de los más grandes nombres en la actualidad y por eso hemos tenido el resultado que hemos tenido y qué tal la fortaleza al centro del encordado y ahí está Kanek demostrando ese encuentro en estupenda forma para derrotar a Psycho Clan y lo que pueda venir en la ruleta de la muerte se ha crecido el Príncipe Maya Kanek dijo esta noche no me importa si me aplauden no me importa si destrozo al favorito de la gente esta es su máscara este es su orgullo suplex suplex de Kanek con qué fuerza se ha llevado a Psycho Clan y ahí está el codazo que está consiguiendo Kanek y ya lo tiene la cobertura lo tiene uno dos y por poquito logra levantarse Psycho Clown a la cuenta de los dos segundos que estaba teniendo el Piero todavía hay respuesta por parte del psicópata del rey sin descalificación todo es válido esto es la ruleta de la muerte y después de la derribada miren esto el castigo al brazo la palanca que está consiguiendo Kanek doble palanca para Psycho Clown está tratando de terminar con esta contienda buscando la rendición la rendición en este instante por parte de Psycho aprieta aprieta desesperado Psycho Clown por sobrevivir amigos aprieta 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 poco a poco tratando de romper estaba muy cerca de la cuerda un poquito se rinde no hubo rendición de Psycho Clown pero si un castigo que lo ha dejado mermado físicamente el príncipe maya totalmente frustrado pensó que al debilitar a su rival y aplicar esa certera llave ese castigo al ras de lona lo tenía lo castiga con cabezazo Psycho con patada un tanto medio buscando impulso viene se demora un tanto suelta bien el antebrazo conecta la mandíbula Canek derribada y para allá va Psycho y para el otro lado tomando velocidad en el hexadrilátero que patada le ha metido en la espalda y también peligroso ese golpe en la parte posterior de la cabeza busca el toque a la espalda ahí está el árbitro el conteo se escapa Canek en este momento tiene que buscar una ofensiva pero aplicarle más castigo tiene que debilitar al príncipe maya está fresquecito todavía a reemplazar la gran experiencia que tiene un hombre que luchó en la empresa de Antonio Inoki en China en Pakistán Filipinas y buena parte de Centroamérica ahí viene Psycho con super tome suicida certero y esta vez trató Canek de hacer lo mismo pero esta vez le entró más directo directo le entró al cuerpo no le dio tiempo a que lo esquivara Canek y esto es la furia el retorno de su energía a su cuerpo o quizás el padre que entró con sus dos niños diciendo por ellos y por mi público tengo que buscar retener esta noche mi máscara ganando que es lo que va a hacer en este momento ya está levantando esa charola algo más es lo que está buscando Psycho Clown abajo del ring algo más y ya encontró una tabla enorme Psycho Clown brutal brutal Canek ya se ha recuperado después del tope Psycho Clown ha buscado cosas para seguir atacando y allá va con ese charolazo a la cabeza que le han dejado a Canek si me hubieras dicho que un día en mi carrera como narrador iba a tener el privilegio con Carlito La Voz Cabrera con el León Guillén de poder narrar este tipo de combate de dos estrellas una leyenda y la cara de triple A te hubiera dicho es un imposible y el imposible se ha hecho posible esta noche y ahora es la máscara de Canek que está siendo rasgada ya le rompieron la incógnita a Canek y ahora tiene silla en manos Psycho Clown atacarlo de la misma manera como lo hizo en un principio y levantando a su rival y ahora ya no hay ninguna cobertura con ese sillazo en la cabeza que le están dejando a Canek ojo por ojo diente por diente sillazo por sillazo y preparando la mesa y me huele que el plato fuerte va a ser el príncipe maya Canek herida por herida y ya lo tiene sobre esa tabla y para allá va Psycho Clown listo wow sabe que amigo, amiga ahí es donde más se duele el asunto porque la tabla no se rompió se estrelló la parte de arriba ahí está el conteo a ver si el árbitro cuenta dos y por poquito o sea que la columna vertebral absorbió más el golpe que la propia mesa está sangrando Canek muchísimo tiempo que teníamos sin velo con una herida como le ha causado Psycho Clown en la frente al gigante tabasqueño y ahora escalando a la tercera y para allá va el psicópata de Link pero también la cargada de Canek wow brutal castigo a la espalda vieron la distancia que lo hizo volar el toque de espalda ahí está el conteo dos y por poquito se queda cerca esa cuenta pero logra levantarse y allá va otra vez Canek invirtiendo Psycho Clown lo lleva hacia la esquina y ahora en ese ataque la patada al estilo del Príncipe Maya en todo momento ha sacado a relucir su veteranía oye ¿qué sucede? y ahora está sonando la música es lo que creen que es y este no solamente el rival de Psycho Clown sino también el rival del propio Canek ya ha llegado completito al legado Wagner no puede ser no 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 puede ser doctor Wagner Junior es que doctor Wagner Junior no lucha en triple A ya no desde hace tiempo que no lo veíamos pero está llegando en esta triple manía 30 recordemos lo que sucedió en la lucha de la década es él es él es doctor Wagner Junior es él y qué hace aquí el triple A y el triple manía 30 oye llegó con todo y camisola de los laguneros y con todo y bati sabemos la rivalidad que hay con Canek oh batazo y sobre la espada para Psycho está apoyando sin descalificación esta lucha es sin descalificación está apoyando a Canek doctor Wagner Junior no se ha olvidado de que este hombre le quitó la máscara en Rense en 25 triple manía perdón en triple manía 25 perdón la vuelta llegó a 3 con el apoyo del doctor Wagner Junior Canek está salvando su máscara en la ruleta de la muerte y se ha vengado se ha vengado Wagner Junior de perder su preciosa y preciada máscara ante Psycho ahora que tanto es el odio que apoyas a uno de tus más grandes rivales con ese batazo y además lo que había hecho Canek sentencia Psycho Cloud si tú me hubieras dicho que Wagner Junior iba a meterse aquí en triple A y en triple manía 30 y que con un bate iba a favorecer al príncipe Maya Canek dando batazo a Psycho Cloud esto es una locura este hombre ya no lucha directo al pecho brutal brutal esta ya no es la rivalidad del doctor Wagner ahora la pregunta es porque ha quedado dentro de los cuatro que están para exponer la máscara Wagner ha llegado y no se y esto ya no puede seguir esto ya no tiene que ver con lucha ya esto ya esto no es lucha y por qué no entra alguien al rim para frenar aquí ahí está la mirada de Psycho ha quedado muy golpeado Wagner está de regreso Canek ha salvado la máscara una locura que estamos viendo aquí la venganza de Wagner Junior le ha costado perder el combate y como lo dijo Guillén ahora su máscara sigue en riesgo se arma con una silla ya se recuperó Psycho oye y hace el ídolo en la espalda el ídolo por la espalda lo castiga y ahora es con la silla se la tira en la cabeza oye y ahora contra el propio Psycho habíamos escuchado palabras pero son dos oye como dice ese refrán el enemigo de mi el enemigo de mi enemigo es mi amigo así es y ahora levantando la Wagner señal no lo puedo creer se van a unir los laguneros en este exadrilátero será que en este triple manía 30 hemos visto nacer una alianza nunca lo hubiera creído doctor Wagner Junior ya andrá del ídolo mira esto y ya le arrancó la máscara uno de los hombres que señaló en esta etapa que está teniendo esa Psycho Clam vamos a escuchar a Wagner bien 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 antes que nada arriba los Wagner Maniaca mira Psycho te voy a seguir voy a tomar la venganza que viene en camino y sabes por qué porque tú me arrancaste la máscara pero no tendrás oportunidad porque siempre que la puestes seré tu cruz les guste o no les guste y aquí mismo acaba de nacer un legado ¿qué te parece si le damos fuerza al legado lagunero tú y yo sí o no esa noche nace el legado lagunero Andrade sí o no otro momento histórico en triple manía 30 va a ser la respuesta de Andrade y no venían preparados ¿eh? esa camisola esa franela ya tiene el nombre de Andrade no tan rápido Walter ya preguntó ¿sí o no? pero Andrade le dijo espérate ¿sí o no? ¿qué dirá el ídolo Andrade? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? espera Wagner espera no voy a hacer lo que tú quieras pero me gusta esta idea esta idea para destrozar a su payasito y parece que sí Andrade yo sé que eres también portador de un gran legado y por eso mismo hoy nace el legado lagunero porque recuerda y que les quede bien grabado que aquí en esta casa y con mi gente se me espera unidos Andrade y doctor Wagner júnior unidos bajo una franela que dice el legado lagunero estos hombres y revivimos lo que pasó en este combate y con este tipo de impacto se abría la frente de Psycho Clown golpetazo iba golpetazo venía y estos fueron los golpes que absorbió la columna vertebral de Psycho Clown ahí el golpe que sumaba después la manera como Caneca arriba del ring con eso suplex trataba de terminar con Psycho Clown y trataba de ripostar con el cortito eso fue absolutamente fenomenal pero lo estaba esperando que Caneca y lo mandó a comerse la barrera con esto ya están decididos los cuatro luchadores que estarán llegando a Tijuana exponiendo la máscara en la segunda fase de Triple Maní para ver quienes llegan al duelo de máscara contra máscara en la Ciudad de México miren estos vuelos que forzaron al cuerpo y luego el batazo de Wagner Jr sobre el indefenso Psycho Clown hasta salió volando un pedazo del bat uno el dos y le pone número a su casa con el tres 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 que marcaba la victoria del príncipe Maya Canek que triunfo en esta Triple Manía treinta gracias por acompañarnos en este enfrentamiento así es que ya están los cuatro si Pentagón Jr el villano cuarto Blue Dewan Jr y también Psycho Clown Tijuana get ready hay que pensar en lo que viene para el capítulo dos y nosotros estamos listos para nuestra lucha a cenar miren esto yes 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 Triple Manía treinta que maquinón el regreso hasta este encordado y sobre todo que pareja la que vamos a tener en nuestro evento super estelar el arribo que están teniendo y con que clase es como están llegando hasta esta Triple Manía treinta estos dos gladiadores que estarán estelarizando esto es Triple Manía treinta el espectáculo para toda la familia si esto es el capítulo uno que nos espera el capítulo dos donde ya sabemos que los Hardys estarán en acción que fueron contratados por Triple A Jeffy Matt Hardy en Tijuana los cuatro que tendrán que pelear por tu máscara y miren que al final de fiesta y que tal el arribo que estamos viendo de una pareja de auténticos campeones y que están listos para arribar al encordado de esta manera gracias gracias a todo el público que nos ha acompañado y que ha hecho ya también tendencia a través de las redes sociales a través de Twitter el numeral triple manía treinta así es como llega esta pareja sumando títulos sumando espectacularidad y demostrando que están al cien por ciento estamos hablando de nuestro joven mega campeón y una de las estrellas de AEW de los Lucha Brothers de nada menos que Phoenix señoras y señores aquí está nuestra lucha super estelar y con esa clase es que hoy quieren triunfar en este primer capítulo de triple manía treinta al grito de ánimo es como llega la mitad de los campeones de pareja la mitad de los hombres que han dominado la lucha en este estilo la mitad de los Lucha Brothers ha llegado a triple manía treinta señoras y señores este es el arribo con el grito de ánimo porque aquí está el Mexa King Phoenix y además el mega campeón triple A el hijo del vikingo la más reciente y exacta información siempre la puedes encontrar en las redes de lucha libre triple A y ahora una pareja de hermanos que lo han hecho todo millonarios y hombres que hicieron su sueño realidad oye acabo de ver algo que no no me digas no no me digas no puede ser no puedo creerlo acompañados hasta el exabrilátero por el hombre que los trajo por la mente maestra acompañados por Carlos Santiago espadas por Conan han llegado dos gladiadores que han redefinido la lucha en parejas a nivel mundial la élite está presente en triple manía esta es una super kick fiesta desde el rancho Cucamonga California Matt Jackson Nick Jackson los John Bones que evento estelar recientemente dijeron no es por dinero es solo para mostrarles quienes son los mejores vamos a enseñar quienes son lo mejor en cuanto a parejas de todos los tiempos mensaje para el hijo del vikingo y fénix aquí esta noche por parte de John Bucks vamos a hacerlo oficial this is the main event el evento estelar de triple manía treinta cosátelo lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo referee para esta contienda el hijo del tirantes estamos acercándonos a la acción y a alguien le tocó un recuerdo oye ya se llamaron la playera de los John Bucks de este primer capítulo en la historia de triple manía treinta es la lucha estelar es el main event el león guillén el tigre cabrera y la pantera sabinovich te dicen go sátelo fénix regresando después de una lesión el hijo del vikingo regresando también después de una lesión los John Bucks por el otro lado que se miden otra vez ante la mitad de una de sus pesadillas como lo han sido los ducha brothers y allí está el hijo del vikingo y si lo querían allí está el ingreso del megacampeón si ustedes no han visto a los young bucks prepárense si no han visto a nuestro megacampeón hijo del vikingo y a fénix van a disfrutar al máximo y si ya lo han visto esta noche será otro capítulo de la grandeza que rinde ellos se escapa el hijo del vikingo y allá va con esta velocidad sobre la tercera a la segunda que tijera los que está mostrando el hijo del vikingo ese es nuestro megacampeón ya lo lleva sobre la esquina y qué impacto con el antebrazo y ahora la respuesta qué patada le acaban de dar a Nick Jackson no vamos ni un minuto y ya saboreó los golpes de nuestro megacampeón segundo impacto para Matt y ahora escalando hasta la tercera y para allá va el hijo del vikingo con este tipo de ataques y ahora colocado sobre el poste a la cuerda está loco nuestro megacampeón está loco increíble las patadas sobre Matt Jackson junto a Fénix arriba del exarilátero y hablando de locura mojándose de los rivales juegos psicológicos y esto para nada le gustó y ahí está Nick Jackson se cayó y las patadas también quedó muy mal y Nick hacia afuera y ahora Matt que está esperando por el otro lado está en secreto en secreto y ahí frenando y van las patadas dobles tanto del hijo del vikingo como del rey Fénix hay frustración en los Young Bucks pensaron que iba a ser más fácil Fénix los conoce muchísimo y estoy seguro que los camerinos estaba diciéndole a nuestro joven megacampeón hay que vigilarlos así atacan hacen esto buscan esto otro le dijeron a Conan ya no queremos seguir ante estas circunstancias que se están presentando en esta contienda no, 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 no ¿cómo que nos vamos? este es el evento estelar de Triplemanía 30 no se les debe permitir que hagan eso Conan, Conan por favor Young Bucks ¿Qué locura es esto? No, 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 no ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡No! Oye, ya se van No, no puede ser ¿Y esto ya quedó así? No, 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 no Este es el capítulo uno de Triple Manía 30 Esta es la fiesta de la lucha libre Esto sería una cobardía de parte de Conan y los Jumbugs Después de una noche tan sensacional y épica que hemos vivido ¿Cómo van a hacer eso los Jumbugs? Bueno, ahí en primera instancia Nick Jackson Ahí mata en el fondo Ahí está la cuenta Y para allá va el ataque y los están esperando ¡Dobles tú con patada! ¿Lo ves? Juego psicológico Y se sonríe Se ríe Conan Super kick fiesta lo que estamos teniendo hoy aquí en Monterrey La locura de los Jumbugs Sirvió para armar una empresa llamada AEW Que ahora tiene talentos increíbles Y está cada día ganando más del mercado De la lucha libre mundial Y es alianza con Triple A Bueno Un castigado y menos peligroso hijo del vikingo es traído al ring para ser masacrado aparentemente Lo lanzan Lo golpean Doble patada a la boca del estómago y ahora el rodillazo sobre el pecho y la combinación Oye Que quebradora lo que están haciendo estos dos hombres Y desbucadora y también la quebradora Exacto Un castigo letal El court screw neck breaker como lo manejan estos hombres y ahí está otra vez En fracción de segundos Si armado de la nada y ahora Es ahí está Nick Jackson castigando afuera A Fenix Golpe sobre nuestro mega campeón Es que al dos contra uno es como pueden terminar con él Es la lucha estelar del primer capítulo de Triple Manía 30 Desde tierra regia Para todo el planeta tierra Banderita Oh rodillazo sobre la esquina Oye ahora combinando con esa patada ¿De dónde sacan ese tipo de castigos? Uno va hacia el frente El otro intercepta En menos de un segundo Le han vuelto loco la cabeza a nuestro mega campeón Ahí está la burla Y ahora cualquier mensaje enviado aquí puede ser directo sobre los FTR Disparan Los actuales campeones de parejas Pero viene patada a la filomena Super patada a la cabeza Rechaza Fenix va al ataque Oh Desde las cuerdas patada a la cabeza El impacto que le han dejado sobre el rostro Y ahora la combinación Pero logra frenar Nick Jackson Y ahora la respuesta va también por parte de Fenix Al ataque Doble castigo Presiona las muñecas de Fenix Tomándose sobre los dos Y ahí está la patada para uno La respuesta que está teniendo Fenix El impacto que va sobre los dos gladiadores Escalando sobre la tercera cuerda Y esta es la agilidad Tiro completo de Fenix Doble engancha sobre los jump box Un columbio mortal Sensacional Hey Vieron eso Algo le hizo Conan a Fenix Le tiró la sustancia líquida que tenía Oye Y ahora le pide que realice la cuenta Y el hijo del tirante Se está expulsando Conan Que se vaya Fuera 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 Conan Para que aprenda por entrometido Fuera Conan Vamos Y el público también lo está diciendo Ahora no tenía para qué meterse en la lucha Le pasa por ser un chupamedias Conan Ya se va Y le pide que recapacite Pero ya la bote el hijo del tirante Que ahora sí hay que reconocerlo Oye Fíjate si esto es Malvado Para que un árbitro sin vergüenza Vote a Conan De triplomanía 30 Es que tiene que ser malo Conan Y allá viene de regreso Los jump box ¡Doble super patada! ¡Toma, toma, 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 toma! Le robaron un capítulo A la historia de los jump box La misma trampa que los jump box Le había entendido a ellos Ahora se la hicieron a ellos Oye Impresionante Si usted Si usted quería lucha ¡Toma, toma, toma, toma! Aquí está en la lucha Y ahora Impresionante, Fénix ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Poesía en movimiento! Esto es triple manía 30 La gran fiesta de la lucha libre Dándote Lo mejor de nuestro espectáculo Y ahí está listo Fénix La plancha estilo zapito Al estilo Eddie Guerrero ¡Brutal! ¡450 grados! ¡Uno! ¡Toc! Antes el rescate de Matt A punto de terminar con esta contienda Y qué combinación La que acabamos de ver Tanto de Fénix Como del hijo del vikingo Ahora un combate Que nos ha regalado ese momento Movidas extraordinarias Increíbles De parte y parte El giro Patada sobre la cabeza Y ahora también Sobre las cuerdas ¡La DDT! ¡Al estilo del hijo del vikingo! ¡A punta! ¡Ahí está el contero! ¡Dos, dos, 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 dos! Patrullando Pero el tres No llegó Me gustó que Fénix Estaba protegiendo a su compañero En lo que hacía la cobertura ¡Uy! ¡Qué patada! Y la tacliada Sobre el megacampeón ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso es un destrozacara! Y vino con todo Hacia afuera Y ahora cuidado Porque ya está también Porque ya está también ¡Fénix! ¡En el pleno vuelo Aplica el corta ¡Diamantes! Y cuidado Porque está arriba También el regreso De Mike Jackson ¡Brutal! ¡Brutal! Y la respuesta Del hijo del vikingo Por expulsarlo Del encordado No ha habido Un segundo de descanso Escalista al cielo ¡Nuestro megacampeón! ¡Malas alturas! ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Qué es lo que va a hacer El hijo del vikingo Que ya está desde la tercera Y mucho cuidado? ¡Estrella fugaz Hacia afuera! ¡Fuego! 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 ¡Sushi llama a los bomberos! Acción de la buena Quería en lucha Estaba en lucha Sensacional Compate estelar esta noche En Triflemanía 30 Capítulo 1 ¡La familia disfrutando De este espectáculo! ¡Nuestro megacampeón! ¡Va hacia las alturas! ¡Escala el hijo del vikingo! La distancia Que tiene que recorrer Y para allá Va el castigo ¡Ay! Buscaba La estrella fugaz Pero ahora Mucho cuidado Como queda atrapado De esta manera Y ya lo van a enviar La patada En la parte posterior De la cabeza Bloquea Fénix El cortito Buscando distancia Ahí está Una de las luchas Y en pleno vuelo ¡Doble super patada! Lo frenaron Un seco Fénix Y ahora le van a caer encima Al hijo del vikingo El ataque De los Young Bucks Como lo levantan Y ya lo ponen Sobre los hombros Doble patada Sobre el rostro Y ahora levantado De esta manera ¡Miren eso! Obliga a aquel hijo del vikingo Construye Una destructora La cuenta Con puente ¡Doble! ¡Doble! ¡Por poquito! ¡Doble cortura Y doble cuenta De dos Magistral El ataque De los Young Bucks Obligaron A que su propio Compañero Le aplicara Una destructora Así es como ha quedado El hijo del vikingo Y señalan que esto Ya se terminó Fénix está fuera Lo que es una alianza Que Triple A Pueda tener en su evento estelar A dos de las grandes estrellas De De ¡Doble aquí! ¡Miren esto! ¡Papazo de su camara! Y ahí está la cuenta Del hijo del tirante Es el conteo ¡Dos! La pregunta es ¿Estaba en posición Hijo del tirante Para el conteo? Oye Y ahora El francotirador ¡Aprieta! ¡Aprieta! Buscando la condición Y Fénix no puede venir Al apoyo Y está lejos de las cuerdas Trata Fénix De incorporarse Hijo del vikingo Sufriendo el castigo Al ras de lona Ya lo alejaron Pero ahí está el resorteo Fénix está de regreso Se quita la patada ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Doble francotirador! ¡No va a romper! ¡Ahí está el castigo! ¡Doble tortura! ¡Aprieta! 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 ¡Aprieta los yunga! Y ahí está la mirada De Martin Jackson Sentándose en las posas De los rivales Armando Fuentes Hijo del vikingo Fénix también Buscando Llegó a las cuerdas Fénix También el hijo del vikingo Un buen Bueno Cuando tú eres un gran profesional En todo momento Tienes que saber ¿Dónde están las cuerdas? Las cuerdas pueden convertirse En tu gran aliado En momentos difíciles En momentos de tormenta Hay que llegar a puertos seguros Y esas son las cuerdas A veces Pensaba que ellas tenían La victoria A los yungbugs Dentro de esta contienda Va al ataque Fénix el problema ¡Doble castigo! Y allá lo levantan ¡Pero qué respuesta Con esas pinzas! ¡Ay, ay, ay! ¡Super patada! Y esa super patada Fue el rostro Dispara también Nuestro mega campeón Pero recibe también lo suyo Lo dijo Guillén Este va a ser un festival De super patadas Y para muestra Lo que acabamos de ver Y ahí está también Frenado ¡Oh, equivocación! Y le dieron a su propio compañero Acaba de golpear Fénix al hijo del vikingo Lastimoso error Que puede salir Costoso Cuidado Hacia arriba Viene y fabrica Un corta diamantes En pleno vuelo Buena forma de impactar De Nick Jackson Dejando en malas condiciones A Frenix los cuatro luchadores Han quedado sobre la lona ¿Qué manera de concluir el capítulo uno? De Triple Manía 30 Desde Tierra Regia Monterrey El estadio de los sultanes Para todo el planeta Tierra El León Guillén Con el Tigre Cabrera Y la Pantera ¿Sabes lo visto? Dicen ¡Cózatelo! Y gracias por estar con nosotros Esta noche tan hermosa Tan épica en Monterrey Oye, en problemas Señala Victoria Los Youngbox Ahí están Ahí están Oye, y va con dedicatoria Vamos a ver ¿Qué es lo que van a hacer estos hombres? Afuera está el hijo del vikingo Y ahí la mirada Como un adiós Como un goodbye Oye, no lo van a hacer Oh, estaba tratando El terminal Creo que era el Mercedes Driver Y ahora El impacto que estaba teniendo El hijo del vikingo Para regresar Caminando sobre las cuedas Malas patadas ¿Cómo? ¿Cómo es que Fénix? Eso es absolutamente increíble Puede hacer eso Oye, y ahora Ha quedado el camino abierto Y para allá va el hijo del vikingo ¡630 grados! ¡Está loco! Increíble lo que está haciendo Ahora escalando El knockout cortesía de Fénix Oye, una Una cuna suplexa Destino del Doctor Caronte De su tiempo Giro ¡Un driver! ¡Ahí está! ¡La cuenta uno! ¡Dos! 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 Cerca estuvo De la victoria ¡La cuenta se quedó en dos! ¡Por poquito! ¡Esto es! ¡Tripe María 30! ¡Todo el mundo de pie aquí! ¡En Monterrey! ¡Qué evento estelar De película! ¡Increíble lo que hace El hijo del vikingo En ese castigo ¡Cómo logra levantarse! ¡Wow! ¡Y el que tenga miedo ¡Que se compre un perro! Y ahora queda otra vez Fénix en contra de Nietzsche ¡Por ahí está el impacto! ¡Cambiando metralla! ¡Fénix da! ¡Viene también! ¡Ahí está! ¡La respuesta sobre Nicky! ¡Como si quisieran noquearse Los dos gladiadores! ¡Oye! ¡Lo están dejando todo! ¡Miren esto! ¡Como un trampito! ¡Falta! ¡Foul! 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 ¡Ya sanó el avión! ¡Pero ahora el que ingresa El campeón ¡Falta también para él! ¡Oye! ¡Pero qué curioso! ¡El tirante es nada! ¿Vio? ¡Es que lo tenía retenido! ¡El otro Yombo! ¡Como que le dolía el cuello! ¡Qué estrategia de tramposos! ¡Se las saben todas! ¡Y las que no se saben la apuntan! ¡Peligro! 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 ¡Segarando victoria a los Yombox! ¡Y ahora cuidado! ¡Y bueno! ¡Ahí está la burla del cero miedo! ¡Levantando a su rival! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Lo enterraron! ¡El castigo de la lucha brothers! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Por poquito! ¡Y eso que fue reforzado el castigo! ¡No lo pueden creer los Yombox! ¡Doble foul! ¡Lo entierran! ¡Estamos hablando que la nuca absorbe todo el golpe! ¡Y no! ¡No! ¡No se han llevado la victoria! ¡Se estaban robando el factor ánimo de los Lucha Brothers! ¡Ahora levantando a Fénix que ha quedado solo! ¡Y ahí van los Yombox ex campeones mundiales de parejas de triple A y probando este doble rodillazo Fénix! ¡Y no había defensa! ¡La cobertura! ¡Parece que esto va a ser todo! ¡La cuenta del árbitro! ¡Dos y por poquito! ¡Apareció de la nada el hijo del vikingo! ¡Frustración reinante! ¡Los Yombox no pueden entender después de tanto castigo de doble fouls! ¿Cómo es posible que el hijo del vikingo esté todavía peleando y que Fénix también esté en la batalla? ¡El megacampeón batallando a cava y espada encargándose de los rivales y de qué manera! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Miren esto! ¡Pase a la cuerda! ¡A la tercera! ¡Frenado por los Yombox y ahí está el giro completo! ¡Queda el camino abierto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pide que cuenta de nuevo! ¡Pero qué humillación! ¡Qué locura! Obsesionado con humillar al megacampeón, los Yombox vinieron y se han llevado la estelar. Están abollando la corona del hijo del vikingo. ¿Cómo ha quedado sobre la lona? Ya no pudo levantarse. ¿Qué final dentro de esta contienda? Ahora lo preocupante es que el hijo del vikingo ha quedado sobre la lona. Una batalla impresionante, los castigos. Ha quedado lesionado y el hijo del tirante se está pidiendo un collarín. Ya está pidiendo que la asistencia médica venga a revisar al hijo del vikingo. Los vuelos, las torturas y finalmente un castigo que ha dejado a hijos del vikingo en la lona. Los Yombox regresan a México y regresan con victoria en Triple Manía 30. En una noche de épicas proporciones. Oye, y ahora hay un enojo ahí. Y en medio del enojo. Doble super patada y ahora falta para el vikingo. No, no están contentos con ganar. Es destrucción. Espérate, ¿qué están haciendo? Alguien están llamando. ¿A quién están llamando? ¡Oh, Johnny Caballero! ¡Sammy Guevara! ¡Y Ty Conti! ¡No puede ser! O sea que AEW, AEW está reinando aquí. ¡Oye, allá van las patadas para Fénix! El vikingo que ha quedado sobre la lona. La molestia de Fénix con el hijo del vikingo. Y una Triple Manía 30 que está terminando de esta manera. Es un festín de las super estrellas de AEW comandadas por los Yombox. ¡Oye, allá viene cuenta! ¡Ahí está Pentagón Junior! ¡Ahí está! ¡Lazos! ¡Lazos del Pentagón! Se va sobre los Yombox y ahora. Es Link Blade que le están aplicando. ¡Oh, sube patada para Ty Conti! ¡No la perdonó! ¡No la perdonó, Pentagón! ¡A Conti! Bueno, ahí también vino el ataque sobre su compañero de equipo, su hermano. Reunidos los Lucha Brothers en el ring. Sacando del encordado a Ty Conti, a Sammy Guevara. A los Yombox, a Yoni Caballero. De regreso a los vestidores. Le salió el tiro por la culata al plan de la gente de AEW. ¡Locura! Sammy se lleva su amor en brazos y por lo menos en medio de una derrota aplastante. Los Lucha Brothers queman en pie en un mago evento, el capítulo 1 de Triple Manía 30. Pero fue una lucha que del 1 al 10 le puedo dar un 15. ¡Qué tremendo combate para cerrar los roches de oro! Triple Manía 30, capítulo 1. Así es como estamos llegando al final dentro de esta transmisión. ¡Qué final el que hemos tenido! Pensábamos que iba a ser diferente, pero los Yombox son los que se llevan la victoria. Ya tenemos a cuatro elementos que han quedado en la ruleta de la muerte. ¡Rumbo hacia Tijuana! ¡Donde tendremos a los Hardys como atracción! ¡Qué gran noche para los amantes de la lucha libre y para Triple A! Así es como estamos llegando al final, Carlos. De una Triple Manía 30 en el estadio de béisbol Monterrey, que ha dejado muchísimas sorpresas. En el estadio de los Sultanes, un evento sultán. Brilló la excelencia de la lucha libre mexicana en Triple Manía 30, capítulo 1. Gracias por la invitación. ¡Los quiero mucho! ¡Dímelo Guillén! ¡Muchas gracias por habernos acompañado! ¡Nos despedimos! ¡Carlos Cabrera, Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén! ¡Recuerde! ¡Si usted, si usted quería luchar! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Oh! ¡Tángela! ¡Soyos la primera! ¡Soyos la primera! ¡Soyos la primera! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.